Entonces, bueno muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias nos está acompañando desde España Eduardo Alentón desde Barcelona que es un gran cirujano con mucha experiencia a nivel mundial tiene una gran formación y una cantidad de publicaciones que lo hacen estar hoy en día acompañándonos y ayudándonos para poder mejorar y aprender junto a él también tenemos a Bayron Torres desde Ecuador, desde Quito del Hospital Metropolitano el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana muchas gracias Bayron también al doctor Guido Fierro que Guido es una estrella de Colombia de la Fundación Santa Fe y vicepresidente del Comité de Hombro de Colombia tenemos al doctor Cristian Lozano desde Perú Cristian es alguien que ha estado todas las semanas ayudándonos a seguir aprendiendo a través de los orto-traumas desde Perú junto a David Torres y Cristian es el presidente de orto-trauma de Perú y tenemos a Rodrigo Liendo un gran cirujano y tengo el gusto de poder presentarlo compatriota trabaja en la Pontificia de la Universidad Católica en Santiago y Rodrigo también es el secretario del Comité de Hombro de nuestra sociedad del Comité y tenemos a nosotros también a a Paul que Paul Patiño desde Bolivia nos va a acompañar y nos va a ayudar a moderar también así que muchas gracias a todos la idea es comenzar con las presentaciones vamos a partir con Eduard el doctor Alentón de Barcelona nos va a presentar transferencias del trapecio inferior posteriormente voy a presentar yo transferencias de dorsal ancho luego irá Guido con la técnica quirúrgica del balón subatromial posteriormente la idea es que vaya el doctor Lozano con la reconstrucción capsular para continuar luego con el doctor Liendo que nos va a hablar de la prótesis reversa si tiene alguna indicación en las roturas masivas sin artrosis y finalmente discutir casos clínicos que nos va a guiar y moderar el doctor Baydon Torre Eduard te agradezco por estar acá y te dejo a ti el compartir pantalla y poder continuar muchas gracias muchísimas gracias Daniel por la invitación por supuesto es un placer estar aquí participando con todos vosotros en tareas formativas es un privilegio para mí representar el Instituto QAT en esta formación y un privilegio también estar rodeado de gente tan importante como vosotros intentaré hacer un resumen para no alargarme son varias charlas intentar ir a tiempo básicamente a mí me tocará hablar un poquito de la transferencia del trepezo inferior para roturas irreparables del manguito póster superior entonces espera bueno este es el grupo entero al cual pertenezco un grupo pluridisciplinar médicos deportivos traumatólogos rehabilitadores fisioterapeutas enfermeros gente de veterinaria un grupo pluridisciplinar no tengo ningún conflicto de interés en relación a esta charla pero sí tengo un conflicto de amistad que declarar puesto que pues por mi estancia formativa de un año en la clínica Mayo el doctor Basimel Kassan y los demás excelentes cirujanos de hombro con los que tuve el privilegio de aprender sobre esta articulación pues me enseñaron todo lo que hace referencia a las transferencias tendinosas y por tanto lo que yo explicaré aquí es un poquito esta filosofía de esta corriente por supuesto veremos otras alternativas el doctor Guido Fierro nos dará un resumen de otras transferencias también pero yo me centraré en la técnica del Hassan del trapecio inferior y con una filosofía de pensamiento influenciada pues sobre todo por él mismo por tanto este es el conflicto de amistad y de formación que debo declarar bueno primero empezaremos definiendo un poquito lo que es el problema la rotura masiva irreparable del manguito rotador existe un estudio recientemente publicado que habla de lo que es el consenso para decir qué es lo que se considera masiva y parece que hay un 90% de concordancia entre expertos para definirlo como una rotura del tendón o de varios tendones retraído hasta el borde glenoideo tanto en el plano coronal como axial o una rotura que afecta más del o que expone más del 67% de la tuberosidad mayor en el plano sagital esta rotura va a considerarse una rotura irreparable y entonces debemos pensar en alguna técnica para esta circunstancia aunque después se pueda reparar o se pueda hacer alguna reparación parcial o algún tipo de cosa sobre el propio manguito pues en este caso planificaremos una transferencia tendinosa y si después se puede hacer algún tipo de apaño o reparación sobre este manguito pues perfecto pues por ejemplo como el caso de hace dos días en el cual se hizo la transferencia pero se pudo hacer una reparación del supraespinoso que estaba exactamente como esta foto que vemos pero se pudo conseguir con liberación llegar a la cabeza dumeral medializada con una helera simple bueno a lo mejor esto es una reparación que es poco un poco resistente porque es débil evidentemente el tendón tiene una mala calidad pero como se añade además la transferencia tendinosa bueno pues se intenta la reparación y si no funciona pues muchas veces esta transferencia ya le va a ayudar a ganar un poquito más de movilidad por tanto siempre intentar si se puede reparar bueno es importante tener en cuenta para la transferencia tendinosa así como incluso para la propia reparación del manguito en lesiones complejas entender lo que es el balance de fuerzas que debe estar bien acoplado bien balanceado estas fuerzas tanto en el plano axial como en el plano coronal y esto es importante porque muchas veces nos puede pasar que una transferencia tendinosa pueda incluso llegar a descompensar el hombro si realmente por ejemplo tenemos una rotura postre superior pero al momento de hacer la retroscopia vemos que el subescapular está muy mal o a punto de romperse o con una pequeña rotura tipo 2 pues si eso no se trata es muy posible que se pueda llegar incluso a descompensar el hombro por lo tanto lo más importante aquí es de todos los tendones que tenemos se pueden reparar y los que se pueden transferir como conseguir con todas estas opciones un buen balance de fuerzas planteando la solución al problema de lo que es la rotura masiva y reparada del magnitud rotador hablaremos de varias opciones la reparación parcial el injerto de interposición o de aumento lo que es que ese aumento se entiende que se ha podido al menos medializar la huella por lo tanto sería reparable en este caso la reconstrucción capsular superior el espaciador supracromial las transferencias tendinosas y por supuesto la prótesis invertida esta charla estará centrada en esta parte las transferencias tendinosas hablaremos un poquito de indicaciones contraindicaciones principios opciones de tratamiento en este caso concreto centrado en la transferencia del trapecio inferior resultados y algunas conclusiones ¿cuáles son las indicaciones de una transferencia del trapecio inferior? pues una rotura irreparable del magnitud rotador una lesión una rotura miotendinosa tanto si es crónica como aguda de hecho porque los resultados de la reparación primaria son malos del infraespinoso o lógicamente pues una lesión parcial una lesión nerviosa o parálisis de un nervio relacionado con alguna parte del manguito postero superior las contraindicaciones son relativas una artrosis glenohumeral avanzada sería una contraindicación la artropatía del manguito rotador amada 4 o 5 en casos seleccionados pacientes muy jóvenes que rechazan ser tratados con artroplastia bueno se podría hacer una indicación límite de transferencia siempre y cuando el paciente tuviera unas expectativas bien realistas y supiera del mal pronóstico o del peor pronóstico de una transferencia en estas circunstancias por lo tanto lo consideraría contraindicaciones relativas y lógicamente si existe una parálisis esto sí que sería una contraindicación absoluta por supuesto de lo que es el trapecio inferior lógicamente a nivel de los principios de toda transferencia tendinosa primero es importante que exista una similar excursión del músculo recipiente que exista una similar tensión de este músculo recipiente y similar vector de fuerza es importante que el músculo tenga la capacidad de expandirse que tenga cierta excursión como decíamos y se pueda tener una capacidad contractil y tenga al menos una fuerza de 4 sobre 5 que normalmente es el caso excepto cuando estamos hablando de parálisis por accidentes de tráfico o obstétricas que aquí ya pues pueden haber lesiones de plexo brachial etcétera pero normalmente ya se tiene una buena fuerza de este trapecio inferior y por eso se piensa en él y luego pues sobre todo mantener en mente de que las transferencias son cirugías paliativas en las que un músculo debe cubrir una fuerza y esto es importante siguiendo la clasificación de Colin un poquito de lo que es la distribución del manguito rotador hablaremos de lo que es la clasificación del manguito postreo superior y puramente superior también podría considerarse lo que es supraespinoso y anterosuperior o anterior propiamente y esto habría diferentes tipos como decía de Colin entonces vamos a centrarnos y cuando hablamos de una rotura irreparable del manguito anterior habrían diferentes opciones de transferencia tendinosa latissimus dorsi redondo mayor vectorales y cuando hablamos de una rotura superior o postreo superior habría las opciones del trapecio inferior latissimus dorsi redondo mayor o el trapecio contralateral la charla va centrada sobre la reconstrucción la transferencia del trapecio inferior en roturas postreo superiores el trapecio inferior tiene una dirección similar y un similar vector de fuerza que el infraespinoso tiene un momento de un momento de fuerza superior para rotación externa y una similar excursión y tensión relativa en relación al infraespinoso es mejor que el latissimus dorsi para restablecer la kinemática normal y las fuerzas de reacción según algún estudio y la electromiografía se ha visto que cuando se han hecho estudios se ha visto que el trapecio inferior tiene una actividad sinergística durante la rotación externa por tanto esta transferencia puede ayudar para ganar esta rotación externa como decíamos esto empezó en el año 2009 cuando Basem el Hassan publicó el primer caso para una lesión del plexo brachial en este caso y luego en el 2012 la primera serie que en este caso versaba sobre las lesiones por parálisis no por manguito rotador luego en 2016 publicó la primera serie de casos abierta en las cuales se hacía esta transferencia para lesiones irreparables del manguito posturo superior luego estudios biomecánicos también han ido demostrando en este caso cuando vemos la comparativa de lo que es la excursión del trapecio inferior vemos que es muy similar al infraespinoso no así por ejemplo en el dorsal ancho que es una excursión muy superior en el dorsal ancho cuando hablamos de tensión relativa también vemos que el trapecio inferior y el infraespinoso van más de la mano un poquito superior también en el deltoides y el subescapular y en este caso el latissimus dorsi que sería inferior y cuando vemos los momentos de fuerza vemos que cuando existen cero grados de abducción el momento de fuerza para rotación externa del binomio trapecio inferior e infraespinoso es superior es superior que comparado por ejemplo cuando el trapecio inferior se pasa para sustituir el infraespinoso y cuando que los demás transferencias y cuando estamos a 90 grados de abducción sin embargo es inferior el momento de fuerza que se genera por tanto a cero grados de rotación momento de fuerza superior cuando se utiliza el trapecio inferior y a 90 grados de abducción momento de fuerza superior en lo que sería el latissimus dorsi en comparación al trapecio inferior en cuanto al vector de fuerza está clarísimo que el trapecio inferior en este caso es mejor porque lógicamente tiene su inserción a nivel de la parte más medial de la espina y si se desinserta directamente va a conectarnos con la cabeza del húmero por tanto el vector va a ser similar en este caso por ejemplo el dorsal ancho que sería otra opción vendría desde inferior por tanto tendría un vector de fuerza ligeramente distinto luego en 2016 pues publicamos la técnica del Hassan con la asistencia de la artroscopia en lugar de hacer la cirugía abierta y bueno esta técnica ¿en qué consiste? bueno son diferentes pasos que están publicados en esta técnica primero es el posicionamiento aquí hay algunos trucos importantes nosotros utilizamos la silla de playa y lo que es más importante es que el paciente apoye la columna vertebral justo a nivel de las apófisis espinosas quedando toda la escápula descubierta esto es muy importante tenerlo en cuenta porque va a hacerse un entallado en el cual se va a perder cierta distancia aquí y tiene que quedar al menos dos o tres centímetros mediales al borde medial de la escápula para que no tengamos problemas con el abordaje también hay que decir que bueno si se utiliza por ejemplo un posicionador y en caso que se utilice una tracción axial también sirviría claro al hacer una tracción del brazo la escápula también hace cierta protracción hacia delante y por tanto ya se aleja de lo que sería el entallado por tanto bueno hay que tener en cuenta que también a malas si ha habido un entallaje un poquito justo siempre se puede jugar con un poquito de antepulsión para que la escápula se separe entonces en este sentido podríamos trabajar también pero es importante tener en cuenta este aspecto esto es importante tenerlo en cuenta bueno entonces a nivel de la obtención del injerto lo que normalmente se hace es se marca la a ver si aquí hay un vídeo se marca la espina y a unos 4 centímetros del borde medial de la espina estará la inserción del trapezo inferior que sería aquí en este caso cuando lo publicamos hacíamos el abordaje longitudinal ahora lo hemos empezado a hacer transverso y es muy importante identificar esta parte del tendón esta es la parte del tendón en la cual pues una vez identificado hay una pequeña área de grasa se identifica el borde inferior del trapezo inferior y a partir de aquí se va resecando esta sería la obtención del injerto aquí se libera a nivel profundo y superficial luego veremos un vídeo un poquito con más precisión y aquí ya tenemos el injerto cuando se tiene cierta práctica estos son 10-15 minutos este es un poquito el detalle de lo que decía sobre la a ver si puedo mover el curso no me lo mueve pero bueno este es el detalle del borde inferior del tendón que decíamos que hay que identificar este de aquí ¿de acuerdo? luego se prepara el injerto en este caso se conecta con un injerto de Aquiles y se utiliza un doble crack-off de diferente color si es posible en cada en cada borde distal de lo que sería el tendón que irá conectado a la cabeza del húmero así sería sí también es interesante poner una sutura de marcaje en la parte más proximal porque así evitamos perder el tendón si algún movimiento brusco hace cuando pasamos el tendón hacia la cabeza del húmero nos hace desaparecer el tendón en caso de que fuera un hombro bastante grande de tamaño entonces luego se hace la parte de artroscopia los portales posterior normalmente se utiliza el posterior el lateral y el anterolateral este sería un poquito el marcaje del abordaje longitudinal este es el trapecio inferior con sus portales y esto es muy importante la abertura lo pongo primero en fotos para que se vea bien la abertura de la fascia del infraespinoso esto es lo que nos va a conectar hacia la zona intraarticular y va a hacer que el tendón vaya pegado al infraespinoso luego pues evidentemente hay que hacer el pasaje en este caso es un vídeo todavía de la técnica del artículo inicial del 2016 con un clamp largo y curvo se entra desde el portal anterolateral y se aparece a nivel posterior en el abordaje para pasar el aquiles hacia dentro de la articulación y luego pues bueno se haría una fijación con en este caso sin nudos del aquiles al trapecio inferior y aquí una vez fijado en la cabeza veríamos como con las rotaciones el trapecio en este caso el aquiles perdón se movería se movería con estas rotaciones y luego hacemos una sutura término lateral o lateral con el trapecio inferior y entonces quedaría completada la transferencia este sería un vídeo nuevo completo el marcaje otra vez esto lo que decíamos los portales posterior postulateral en este caso hay uno lateral y anterolateral el abordaje longitudinal como siempre identificamos este borde inferior del trapecio del trapecio una vez tenemos esto se puede colocar una sutura de marcaje que nos va a servir de tracción para que quede mejor aislado el plano de lo que es el tendón y a partir de aquí podemos liberar el trapecio del hueso y esto es muy importante lo que decía antes la liberación para ganar excursión a nivel superficial que vemos aquí se puede hacer con disección de tijera pero a nivel profundo se tiene que despegar de manera digital porque el nervio accesorio está a dos centímetros del borde medial de la escápula y si se hace con tijeras se podría lesionar este nervio por tanto a nivel profundo hacer una disección con el dedo muchas veces existen adherencias de este trapecio inferior con el borde medial de la escápula y estas también tienen que liberarse porque si no no se puede conseguir una buena excursión como vemos aquí a nivel superficial ningún problema incluso se puede ir con tijeras la fascia que equivaldría del trapecio inferior a este nivel superficialmente a nivel subcutáneo se puede cortar la fascia sin ningún problema que no se va a lesionar el nervio pero es importante conseguir una excursión adecuada luego en este caso como una rotura en este caso una transferencia para una rotura miotendinosa del infraespinoso se utilizaron los isquiotibiales autólogos pero pues la mayoría de veces lo que vamos a hacer es aquí este es un paso muy importante aquí estamos viendo desde el portal posterior como desde el lateral vamos creando un espacio entre el infraespinoso que es esto y el deltoides que sería esta parte de aquí este plano de paso que vemos aquí mejor es muy importante crearlo para poder pasar a la parte posterior donde hemos hecho el abordaje esta es la espina de la escápula que nos va a diferenciar muy bien lo que es supraespinoso de infraespinoso y esta es la parte lateral del troquiter que también hay que liberar para poder en este caso anclar lo que es la el trapecio el trapecio inferior bueno lo que es la conexión es decir en este caso los discretivales o el tendón de Aquiles de banco aquí veríamos el infraespinoso el tendón porque en este caso es una rotura miotendinosa no es una rotura tendinosa y en este caso pues bueno identificamos este tendón y vamos a colocar la transferencia tendinosa el trapecio el perdón el Aquiles en su posición la posición que le correspondería esta es la preparación del discretival que la vamos a pasar porque no pertenece a bueno entonces esta sería la abertura de la fascia esto no solo es importante hacerlo aquí vemos como el large clamp va a entrar desde el portal anterior lateral esta abertura de la fascia es importante que sea generosa porque aquí recordemos que va a tener que pasar un tendón de Aquiles de banco que va a ser grueso que va a ser ancho y es importante que no quede enganchado a ninguna posición aquí vemos como entra el clamp desde el portal lateral como vemos que entra y va a pasar entre el plano entre el deltoides el infraespinoso y nos va a aparecer profundo a esta fascia del infraespinoso aquí lo vemos aparecer y a partir de aquí vamos a parar un momentito el vídeo se hace una conexión entre unas suturas unos loops que se ponen dos loops que se ponen en la punta del clamp para que podamos pasar en este caso es el tendón de isquiotibiales pero podría ser el Aquiles dos suturas que van de un lado recordemos la imagen que veríamos antes dos suturas que van del otro lado cada sutura se pone en su loop de tal manera que entren sin girarse entonces una vez se ha hecho este pasaje ya hacemos estos loops van a actuar de suturas de transporte vamos a traccionar hacia anterior y esto va a hacer que el tendón entre hacia la cabeza del húmero aquí ya lo vemos entrado y en este caso fijaríamos los isquiotibiales con suturas sin anclaje sin nudos perdón normalmente hacemos dos anteriores uno anteromedial y uno anterolateral y luego ponemos uno como mínimo más posterior postrolateral o más postromedial si podemos poner dos mejor con suturas con anclaje que van a hacer un nudo simple o doble a nivel de lo que es la parte más posterior y si no pues se puede hacer como una doblilera perfectamente aquí en este caso estamos pasando suturas del isquiotibial al infraespinoso para porque es una rotura medio tendinosa por lo que el tendón está bien para conectar mejor más puntos de unión entre esta transferencia y lo que era el propio infraespinoso y luego se hace la sutura en este caso tipo pulvertaft como diríamos pasar el tendón del trapecio inferior a través de los isquiotibiales y hacer una sutura lateral y aquí vemos como una vez está suturado podemos movilizar bien el hombro y también se moviliza el trapecio inferior también hay que mencionar una cosita es importante a veces cuando tenemos el injerto otro pequeño truco y es que a veces sin querer se coge un poquito el trapecio medio es importante evitarlo porque el trapecio medio si queremos está justo por encima de la espina de la escápula y si pretendemos que se vaya a la parte posterior de la cabeza humeral lo que va a suceder es que nos puede friccionar contra la espina de la escápula y esto es importante porque puede crear un dolor por lo tanto es importante que sea el trapecio inferior si por error se extrae un poquito del trapecio medio pues se separa y se reancla con suturas a donde le corresponde y solo se libera el trapecio inferior que va a tener ese recorrido de posterior a superior que va a evitar la fricción con la espina de la escápula y esto es importante y también estos ciclos que muchas veces se hacen antes de hacer la sutura final son importantes para asegurarnos de que el plano de paso del trapecio inferior sea correcto no se enganche y la apertura que se ha hecho de la fascia sea suficiente como para que no cree problemas de fricción después al paciente perdón y bueno me parece que este vídeo ya estaba efectivamente ¿de acuerdo? bueno un poquito los resultados el trabajo del 2016 para entrar un poquito ya que son los resultados antes de las conclusiones el del 2016 que la cirugía abierta eran 33 pacientes con estos rangos de edad con estos seguimientos mínimos de dos años bueno pues las características de lesión es que todos tenían migración de la cabeza humeral con un mínimo de una más a dos todos y tener una rotura del supra y del infra bueno con estas características gluotalia es 3-4 con ciertos cambios de artrosis en 13 de ellos de los 33 por tanto eran pacientes bastante con lesiones bastante serias y bueno pues en este caso el postoperatorio se consiguieron rangos de movilidad no completos pero significativamente superiores de rotaciones externas de 20 a 50 elevaciones anteriores de 70 a 120 de 40 a 90 de abducción bueno es importante decir al paciente que es una cirugía paliativa el trapecio inferior no está hecho para ir allí y por tanto pues bueno se va a poder ganar movilidad activa cierta fuerza no va a ser una fuerza normal y se va a mejorar el dolor pero el paciente tiene que saber que es una cirugía paliativa es una transferencia tendinosa los resultados de la publicación del año 2018 que ya eran de la técnica asistida por otros que es la que hemos presentado bueno en este caso sean 41 pacientes con unos rangos de edad ligeramente superiores en cuanto al límite superior 71 años con un mínimo seguimiento de 13 meses estas son un poquito las características bueno habían roturas de supra-infra todas ellas algunos también en el subescapular y 19 de 41 esto es importante porque casi la mitad de los pacientes tenían pseudoparálisis a nivel de resultados pues había una mejoría significativa en la escala de dolor la función con el simple shot of value y el dash y a nivel de movilidad postoperativa había elevación anterior de 133 abducción de 95 rotación externa de 47 bastante bien es decir que había una mejoría clínica sin ser un hombro totalmente normal 3 de los 41 necesitaron hacer una prótesis invertida por dolor persistente y todos ellos eran del grupo que tenían ciertos cambios de desgaste y uno no mejoró el dolor mejoró el dolor pero no la movilidad pero no fue decidió no ir a una prótesis invertida bueno aquí vemos los resultados a nivel preoperatorio postoperatorio todos significativos en cuanto a dolor la función y la movilidad bueno aquí veríamos un ejemplo para poner un ejemplo esto es una paciente con una transferencia del trapezo inferior en la cual por cierto le pudimos hacer un poquito la reparación del supramedializado también muy delicado que cicatrizó parcialmente pero que si bien tenía dolor y una pseudoparálisis luego lo pudimos de algún modo limitar esto era el brazo derecho este es el postoperatorio al año a nivel de rotación interna bueno también había este es el brazo sano y este es el brazo derecho había perdido un poquito pero la paciente estaba sin dolor y contenta que esto es en el fondo lo importante a nivel de complicaciones bueno pues de estas dos series un dolor continuado y esto sobre todo por eso hablábamos de que es una contraindicación relativa porque el pronóstico imperó un poquito dos tenían un dolor persistente los dos tenían artrosis y se acabaron en prótesis que el injerto se elongara después de una caída pasó en dos personas hubo una pérdida de función pero decidieron no hacer más cirugías las limitaciones de los resultados de estas técnicas de momentos que son series de casos retrospectivas más bien cortas con un pequeño tamaño de sample size corto con un seguimiento corto y que bueno pues necesitamos un poquito más de estudios postoperatorios en cuanto a imágenes que ya vendrán bueno esto es un estudio a tres años que el paciente necesitó esto es una fotografía del doctor El Hassan esto es un paciente que a los tres años necesitó una prótesis invertida y veíamos como el trapecio inferior transferido a través de un injerto de Aquiles estaba todavía insertado sin ningún problema y como una biopsia de este área marcaba pues un tendón un tejido tendinoso viable conclusiones la técnica del Hassan permite buenos resultados tanto la técnica abierta como artroscópica asistida no existen mayores complicaciones observadas esto es una técnica segura es una cirugía paliativa de rescate en procedimientos de roturas irreparables del manguito y esto el paciente lo tiene que saber peores resultados si existe artrosis o migración proximal de la cabeza humeral y que bueno los resultados del latissimus dorsi en roturas irreparables postulperables del manguito también son satisfactores una técnica que también no hay que desterrar pero que tienen que existir estudios comparativos en estas dos transferencias agradecer finalmente como decía todas las personas estas y muchas otras que me enseñaron todo lo que es la cirugía del hombro y pues bueno agradecer a todo el mundo estar a estas horas los que sean de Europa con la charla los que sean de Latinoamérica es un poquito más pronto pero bueno agradecerles igualmente lo que es la atención por parte personal y por parte del Instituto Cugat hablo en nombre de todos agradeceros pues la invitación por supuesto y bueno cuando tenemos tiempo vamos intentando colgar este y otros contenidos en las redes sociales estaremos encantados de resolver cualquier duda en las mismas o de que puedan consultar un poquito las técnicas lo mismo pues desde cualquiera de las cuentas personal del Instituto Cugat cualquiera de los otros miembros del Instituto pues bueno a disposición de todo el mundo y repito muchísimas gracias a todos Muchas gracias Eduard excelente presentación muy clara una técnica muy reproducible y con muy buenos resultados muchas gracias por ello por mostrarnos y bueno yo voy a hablar un poquito de la transferencia del dorsal ancho asistido por artroscopía Eduard necesitamos que nos dejes de compartir espera sí ahí lo hice perdón gracias te cierro el micro entonces yo voy a mostrar un poco y voy a compartir mi pantalla en relación a a la transferencia del dorsal ancho asistido por artroscopía primero que todo quiero dar la gracia a cada uno que están acá y a todos los que están con nosotros como participantes para mí es un honor poder estar con este grupo de cirujanos y con cada uno de ustedes bueno como ya les comentaba vamos a hablar de la transferencia del latísimo dorsal asistido por artroscopía no hay conflictos de interés sin lugar a duda antes de 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 pensar en una rotura en una transferencia muscular es importante pensar si la rotura es irreparable o no si hay artrosis o no y hay varios factores a considerar dentro de ellos los tendones involucrados la atrofia muscular la retracción la infiltración grasa si hay artrosis o no y lo podemos ver en la clasificación de amada obviamente hay que tomar en consideración todos los aspectos del paciente sus hábitos sus enfermedades las expectativas del paciente y las habilidades del cirujano en este caso yo dividí la técnica en cinco la primera en identificar el tendón del músculo dorsal ancho hacemos una pequeña incisión a nivel axilar seguimos el borde anterior del dorsal hasta identificar la poneurosis o el tendón del 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 dorsal ancho como lo podemos ver hacia adelante tenemos el nervio radial hacia la izquierda tenemos el nervio axilar y eso es las precauciones que debemos tener al momento de realizarlo luego como un segundo paso preparar el tendón y liberarlo de todas las adherencias hacemos puntos tipo craco para preparar el tendón y posteriormente al terminar vemos la excursión liberamos el músculo de las adherencias principalmente hacia el tejido celular subcutáneo y luego pasamos al tercer paso que es la reparación en este caso reparación parcial del manguito posterior superior hicimos bueno la reparación de los pilares principalmente debido a que hay estudios que demuestran que al hacer una reparación parcial asociado a la transferencia del dorsal tendría mejores resultados por lo cual es lo que yo hago con mis pacientes cuando he realizado la técnica posteriormente paso una sutura side to side y hago esa reparación parcial luego voy a movilizar el dorsal ancho al espacio subacromial para eso primero visto las técnicas del doctor Valentí utilizo un bicril para diferenciar la parte anterior del dorsal para luego verificar al momento de estar en la articulación que no se nos giró dentro desde el portal posterior de artroscopía preparo un loop para poder pasar las suturas del tendón que ya preparamos en el tendón del dorsal ancho como lo podemos ver y luego solamente tracciono del vaporizador y lo llevo al espacio subacromial finalmente paso al espacio subacromial el tendón lo rescato desde el portal posterior hasta el portal anterior y como podemos ver se veía el punto de bicril en la posición superior y eso significaba que no había girado y hacemos la fijación con dos anclas sin nudo para poder realizar este procedimiento ahí podemos ver cómo es el resultado final y bueno hay algunos papers que hablan de la posición del dorsal ancho de la importancia de la posición y al momento de comparar cuando vemos si la fijación a nivel del top de la cabeza humeral el riesgo de re rotura es mayor y asciende al 46% pero cuando lo ubicamos a nivel del footprint del intraspinoso disminuye al 15% otro estudio y muy importante y aquí nombro al doctor Reinares que inclusive está con nosotros que participó junto al doctor Valentí hicieron una comparación del uso de la transferencia del dorsal ancho y hicieron reparaciones parciales del latísimo del manguito póstero superior asociado al dorsal ancho a la transferencia y 17 pacientes que solamente hicieron la transferencia del dorsal ancho y pudieron ver que en ambos mejoraban los scores mejoraban los rangos de movilidad y mejoraban en cuanto a la disminución del dolor pero encontraron que al realizar una reparación parcial asociada tuvieron mejor rango articular y mejor fuerza al momento del seguimiento otro estudio a 10 años de seguimiento del doctor Gerber él nos habla de la efectividad de la transferencia del latísimo dorsi un estudio a largo plazo como podemos ver y que mejora la función del hombro y así como lo dijo el doctor Alentón es una opción más al momento de hacer la transferencia muscular para recuperar rotación externa en nuestros pacientes en estas roturas irreparables voy a mostrar dos casos clínicos este paciente tenía laxain en rotación externa en abducción no tenía artrosis pero no tenía infraespinoso este a los 8 meses post cirugía donde ya había recuperado rotación externa y había mejorado en fuerza también este es un segundo paciente también joven trabajador manual no podía hacer rotación externa externa era muy débil tanto en abducción como en aducción estas eran sus imágenes de resonancia previo a la cirugía y a los 9 meses post operado podemos ver que ya ha recuperado bastante el rango articular y también la fuerza creo que la transferencia del dorsal es una buena alternativa y creo que es importante practicar en cadáveres previo a hacer cualquier tipo de cirugía y aprender de grandes personas no solamente grandes cirujanos muchas gracias a todos por su atención bueno muchísimas gracias ahora vamos a dar paso al doctor Guido Fierro que nos va a hablar del balón subacromial en el uso en estas roturas irreparables del manguito rotador Guido adelante muchas gracias por estar acá con nosotros y darte el tiempo aquí Daniel muchas gracias muchas gracias por la invitación y me comparto acá la pantalla y tengo una pregunta antes de compartir mi pantalla para Edward es en casos que hay una lesión no solamente postero superior sino también anterior o sea no hay nada de subescapular cero nada de supra nada de infra y ya se decidió hacer una transferencia del trapecio inferior cuando uno escucha al doctor el jazame insiste en que no es una buena idea descompensar el hombro solo con la transferencia posterior y no hacer nada anterior entonces lo que uno debería hacer siendo consecuente con eso es transferir el dorsal ancho a la tuberosidad menor y el trapecio inferior y el trapecio inferior a la tuberosidad mayor hacer la doble transferencia la pregunta es y obviamente asistido por artroscopia pero una vez cosechados los injertos es decir se cosecha el dorsal ancho se cosecha o sea se libera pues el trapecio inferior ¿cuál fijar primero? es decir ya tengo mis dos injertos o mis dos tendones perdón mis dos transferencias el dorsal ancho tengo el Aquiles ya fijado en la tuberosidad ¿cuál fijo primero para para continuar la cirugía? o sea ¿cuál es el orden quirúrgico que recomiendas? ¿está apagado el micrófono? vale no bueno decía que es una situación bastante peculiar yo creo que hay que adaptar a cada caso no es lo mismo un paciente que a nivel preoperatorio por ejemplo pueda tener más rigidez o menos rigidez en rotación interna o externa o simplemente aunque no tenga rigidez que su constitución porque hay pacientes que sin tener ninguna patología rotan solo 30 grados externos por ejemplo entonces yo creo que hay que valorar cada caso primero ¿cuál es su movilidad pasiva y activa preoperatoria? y otro factor es si existe o no algún tipo de pequeña subluxación entonces claro yo si por ejemplo fijo primero el dorsal ancho claro yo estoy fijando el rotador interno en principio luego esto si yo me voy a rotación externa ¿vale? me va a dificultar un poquito quizás la rotación externa entonces por ejemplo vamos a imaginar un caso de un paciente yo esto lo hablo desde la propia experiencia y propio digamos razonamiento pero no desde un montón de estudios biomecánicos ni nada detrás porque no hay mucho que se haya hecho la doble transferencia pero la lógica para mí sería si yo por ejemplo tengo un paciente que tiene mucha rotación externa 60 grados yo lo que le voy a recomendar es fijar el trapecio inferior a la mitad de lo que él hace pasivamente ¿vale? activamente pues lógicamente no es valorable porque el paciente necesita una transferencia porque no tiene movilidad activa no tiene fuerza entonces por ejemplo si el paciente tiene lo que es 60 grados y yo quiero fijarle la rotación externa a 30 veré intentaré ver si con la excursión intraoperatoriamente una decisión intraoperatoria intentaré ver si con la excursión que yo tengo de este dorsal ancho o incluso presentándolo presentándolo a lo que es el troquín y ver si con esta presentación y yo intento hacer una rotación externa hasta 30 grados me va a permitir hacerlo o no me va a permitir hacerlo y un poquito así yo lo que hago es pues haría es esto decidirlo en función de lo que me deja hacer uno u otro porque si no claro entonces no lo podré fijar si el paciente por ejemplo le limita más la pérdida de rotación externa yo le tengo que priorizar el ganar rotación externa y esto es una cosa que bueno el paciente más o menos te lo explica cuáles son las actividades que le cuesta más hacer cuáles son las actividades que más le gustaría ganar si yo me encontrara una situación así sobre todo incidiría en esto y a partir de aquí decidiría en función de lo que me dejan hacer los tendones pero claro es una situación que yo creo que hay que adaptarse a cada caso probablemente probablemente lo que haría es por mi experiencia en lo que son las transferencias no sé Daniel qué opinas tú pero por mi experiencia a veces el dorsal ancho incluso liberándolo mucho tiene tendencia a costar tener una gran excursión entonces bueno pues pues podría ser si yo veo que le cuesta mucho pues no cabe otro remedio que fijarlo primero porque si yo fijo en 30 grados vamos a decir de rotación externa el de esto el trapecio el trapecio inferior luego puede ser que nos cueste mucho llegar y luego hasta tal punto que nos limite mucho el rotar externo porque tengo un gran restrictor a nivel anterior entonces bueno es un poquito decisión en cada caso no sé si no sé si te he respondido sí sí perfecto muchas gracias y es que esa es la duda que uno tiene en cirugía de hecho ya nos pasó en un caso que al final no lo hicimos porque logramos reparar el subescapular y luego hicimos el trapecio inferior pero pero teníamos la duda en cirugía o sea y era como el plan B si no no logramos reparar el subescapular y la pregunta que surgió en el quirófano era exactamente esa si toca hacerlo cuál es el primero y en qué orden hacerlo pero tu respuesta es muy muy sensata y fácil de yo también yo también añadiría lo que has comentado a mí me pasó exactamente igual yo iba preparado ya para hacer la doble transferencia le hice la ¿se me oye? sí sí perfecto no muy rápido muy rápido que yo también iba preparado para hacer la doble transferencia le hice el trapecio y al final el subescapular lo pude reparar pero pero el subescapular en este caso no acabo de cicatrizar y por tanto mi take home message es que si tenéis dudas de vuestra reparación ya sea por la calidad de la reparación o por la calidad del tendón añadáis una transferencia del dorsal ancho también al troquíter porque si falla luego se descompensa el hombro en cuanto a las fuerzas acopadas que hablábamos entonces quizás ante la duda siempre es mejor asociarlo pero yo también yo tuve un caso también muy similar ok muchas gracias bueno creo que continuando con pues con con esos temas voy a hablar del balón subacromial y no vamos a hacer o sea quiero que se quede claro cinco cosas que queden claras cinco cosas acerca del balón entonces cuando uno enfrenta una lesión irreparable del manguito rotador tiene todo un menú de alternativas que ya son las transferencias que acabamos de verlo muy muy claramente en las charlas anteriores y voy a hablar específicamente del balón subacromial pero no se preocupen porque yo sé que todo el mundo está esperando mucha información todas las secuencias de que hay evidencia de esto todas las series de casos y esto de una u otra forma lo estresa uno así que tranquilos vamos a hablar solo de estas cinco cosas que es cómo funcionan las indicaciones cómo se hace pues cómo se coloca y qué evidencia o qué encontraríamos si buscáramos en la literatura acerca del balón subacromial entonces ¿qué es? es un copolímero en forma de balón diseñado para ser colocado en el espacio subacromial viene en tres tallas pequeño, mediano y grande y es hidrosoluble que esto es algo que ya cuando uno lo conoce es fácil de entender pero inicialmente no el balón no queda para siempre a los tres meses empieza su degradación y al año ya no debe existir nada de este balón ¿ok? entonces ¿cómo funciona? pues lo más obvio de entender es que evita el contacto entre el húmero y el acromion divide los vectores de fuerza del deltoides lejos del acromion y reposiciona los vectores musculares en el hombro es decir rebalancea el hombro entonces si imaginamos nuestro hombro como una 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 retroexcavadora y pensamos que cada cada cosa que yo altere de esta retroexcavadora la fuerza la longitud en la palanca va a afectar el resultado final de la pala ¿ok? primero segundo el hombro podemos dividir en el hombro dos ejes el eje central y el eje secundario el eje central que es la articulación escápulo clásica que tiene que estar balanceada todas las fuerzas que actúan en la escápula deben estar adecuadamente balanceadas para que la glenoides se posicione en el espacio exactamente cuando o en el punto en que la cabeza humeral lo requiere y ya vamos a ver por qué esto es relevante entonces ¿cómo hace el hombro la abducción? si sabemos que el delquides es el músculo más potente en el hombro que da toda la fuerza en la abducción pero ¿cómo hace si el vector es en el mismo sentido del húmero? ¿ok? o sea ¿cómo logra hacer esa abducción? y lo hace porque manda o direcciona su vector hacia la glenoides pero ¿eso cómo funciona? pues dividiendo los vectores ese vector principal del delquides se descompone en un vector de estabilización y en un vector de deslizamiento ¿ok? entonces al descomponer estos vectores logramos la elevación pero ¿quién descompone los vectores? ¿cómo se descomponen estos vectores? se necesita un fulcro un punto estable en la glenoides para permitir esta rotación y este fulcro o este punto estable lo hace el manguito rotador ¿ok? entonces no solamente el manguito es responsable de esto también es responsable el ángulo entre este vector o estos vectores de deslizamiento y de estabilización con la glenoides ¿sí? por eso es tan importante que la glena o la escápula esté bien balanceada y este ángulo va cambiando en cada grado de movimiento y en cada grado de elevación entonces ¿cómo hacer para que esto se mantenga siempre estable y que el movimiento en el hombro sea siempre el adecuado? pues manteniendo la adecuada relación entre este vector que va hacia la glenoides de deslizamiento y estabilización con la glenoides misma ¿ok? entonces ¿qué sucede cuando no hay manguito? ¿qué sucede cuando no está este fulcro para hacer el movimiento? pues los músculos que antes eran amigos que cooperaban ya no cooperan como lo deben hacer y sucede lo que llamamos una cooperación no efectiva en el hombro entonces ¿qué hace el balón tubacromial? al reposicionar la cabeza del húmero en frente de la glenoides pues logra o trata de rebalancear el hombro es decir las direcciones las longitudes de todos los músculos que intervienen en el hombro se deberían recuperar ¿ok? y este es un ejemplo clásico que es el principio de la pala entre el deltoides y el dorsal ancho si mi deltoides recupera la longitud recupera su posición y el dorsal ancho está en el vector adecuado esto va a favorecer la elevación del hombro ¿listo? así funciona el balón ya sabemos qué es y cómo funciona la teoría detrás del balón ahora ¿cómo se coloca? entonces se necesita una extensión de anestesia una llave de tres vías solución salina y por el portal lateral la visión está por posterior el balón entra por el portal lateral hay que dilatar muy bien el portal de entrada se mide el balón previamente desde un centímetro medial a la glenoides hasta la tuberosidad mayor y esa marca que veían en la cánula esa marca negra debe quedar en el borde lateral de la cromia ¿ok? entonces dependiendo del tamaño del balón así es el volumen que se que se insufla dentro del balón si el balón la talla grande resiste hasta 40 mililitros entonces se debe llenar acorde a cada tamaño insisto a su máximo volumen una vez está en su máximo volumen el balón se empieza a desinflar o sacarle la solución salina hasta un punto en que la cabeza del húmero tenga una rotación fácil y adecuada y pues no haya ya se van a ver las suturas y que no haya nada entre pues entre mi espacio subacromial y la cabeza del húmero aparte del balón ¿ok? entonces esto es si se dan cuenta cómo se restituye la distancia entre la cromia y la cabeza del húmero entonces esa es la técnica es bastante sencillo el tiempo que demora esto lo que dice la evidencia de los tiempos es que va desde media hora es lo máximo que se demora hasta cuatro minutos es realmente rápido cuando uno ya pues un par lo hace en muy poco tiempo es muy sencilla la técnica ahora ya sabemos cómo funciona cómo se coloca ahora a quién se lo colocamos entonces es bien complejo uno encontrar una indicación precisa para el balón porque la conclusión de esto se saca con las series de casos y con la literatura que hay previamente entonces ¿en qué pacientes se debería colocar el balón? en pacientes mayores de 50 años que tengan una elevación conservada y esto yo pongo en interrogación porque cuando uno mira la serie de casos a los que mejor le va son los pacientes que tienen buena elevación ¿ok? pero cuando uno mira cómo funciona el balón como que uno no piensa en descartar el balón cuando un paciente tiene 80 o 90 grados de elevación pacientes sin artrosis con amadas 1 y 2 los resultados en pacientes con amada 3 no son buenos que tengan un subescapular íntegro o que repare durante la cirugía un gutalier 3 o 4 es decir lesiones irreparables y aquí esta última indicación que es que bastante creo que es la más controvertida de todas Harold está con el micrófono abierto y la cámara también que es proteger el manguito hay personas que hacen la reparación del manguito rotador normal y le adicionan el balón con la como con la excusa de proteger la reparación yo creo que esto esto de verdad necesita una evidencia muy sólida en mi opinión para aceptar esta indicación entonces en mi práctica o sea resumiendo esto yo creo que el balón está en pacientes mayores de 60 años si pacientes que tengan no tengan artrosis buen movimiento y aquí está el truco donde yo esté casi casi que convencido que el dolor viene del espacio subacromial que el dolor se produce por ese roce entre la cabeza del húmero y el acromio y asociado a una reparación parcial que es la mayoría de los escenarios en que yo lo utilizo y como siempre individualizar cada paciente o sea esto no es de que yo les hago reparación parcial más balón o solo balón pero que cada paciente merece que el cirujano lo vea específicamente en su lesión en lo que necesita cada paciente en lo que cada paciente quiere ganar y ahí uno con eso en mente toma la decisión y viendo la calidad de los tejidos por supuesto toma la decisión si hacer una reparación parcial más el balón o solamente el balón subacromial ¿ok? este es otro ejemplo del balón ahora ¿qué pasaría si buscamos en PubMed acerca del balón subacromial? ¿qué vamos a encontrar? entonces vamos a encontrar muchísimos artículos de técnica quirúrgica que describen qué es cómo funciona cómo se coloca vamos a encontrar estudios biomecánicos que en resumen lo que nos dicen es que la cabeza del húmero sí desciende o sea que el balón sí es capaz de llevar la cabeza del húmero enfrente de la glenoides vamos a encontrar muchas series de casos que lo que resume la serie de casos es que sí funciona sí están mejor los pacientes que antes de la cirugía y que el efecto de los pacientes que mejoran que ese efecto demora por más de tres años cuando empiezan a comparar con los artículos muestran series de casos y lo comparan con alguna otra cosa que ya lo veremos realmente uno le queda la duda si realmente hay mejores resultados comparados con otra técnica porque las otras técnicas también mejoran los pacientes si uno quisiera buscar un estudio aleatorizado ciego multicéntrico con muchos pacientes bien muy bien diseñado ese artículo aún ya se hizo ya se terminó la recolección de los datos pero todavía no ha sido publicado todos estamos a la espera de ese artículo o los resultados de ese artículo y de dónde salió ese estudio porque la FDA no dejó ingresar el balón subacromial a los Estados Unidos y le pedía mejor evidencia para permitir su uso por eso se diseñó este estudio en muchos hospitales en Estados Unidos y en Canadá para ver si de verdad el balón en lesiones irreparables valía o no valía la pena creo que tengo entendido que si hay una diferencia la diferencia no es tan grande como pensábamos pero si hay una diferencia entre usar balón en lesiones irreparables cuando no se utiliza ¿listo? y también encontramos estudios de revisión de la literatura que tratan de hacer revisiones sistemáticas y meta-análisis que no entiendo bien cómo lo hacen con la evidencia actual pero intentan hacer una agrupación de la información que hay entonces en cuanto a nivel biomecánico el balón sí es efectivo colocando la cabeza humeral frente a la glenoides y restaurando las fuerzas musculares en el hombro cuando la pregunta ¿a cuánto volumen llenarlo? solamente podemos saber en la talla grande que llegaba hasta 40 mililitros el mejor volumen en el balón de talla grande serían 25 mililitros que es cuando mejor reposiciona o lleva la cabeza del húmero a la posición anatómica inicial ahora las series de casos uno puede mirar las series de casos en dos grupos las que le va muy bien y habla muy bien al balón y las que no tanto las que le va muy bien muestra que hasta 5 años o más el balón sigue mostrando buenos resultados cuando ya recuerden el balón al año ya no existe entonces después del año los pacientes siguen mejorando y hay muchos estudios de un año o de dos años que muestran que sí evidentemente los pacientes están mejor con el balón que antes de la cirugía pero hay otra serie de casos que dicen mire el resumen es que no le ven diferencia significativa con los pacientes que no les hicieron nada más en las series de cada cirujano que no usaron balón solamente abridamientos son iguales y muchos a los dos años requieren revisiones tempranas o sea es decir el balón no logró prolongar ese tiempo entre la colocación del balón y una prótesis reversa ¿vale? ahora cuando miramos estas series y tratamos de comparar todos son estudios retrospectivos pero si miramos en cuanto a hacer o no hacer tenotomía del bíceps no hay una diferencia significativa a los pacientes que le colocaron balón y le hicieron tenotomía a los que le colocaron balón y no le hicieron tenotomía o sea la mejoría parece que no viene solamente por el bíceps cuando comparamos grupos o sea los artículos que comparan grupos entre reparación parcial y balón o reconstrucción capsular o reparación aislada del manguito del infraespinoso por ejemplo encontramos que no hay una diferencia significativa pero cuando uno mira entre los grupos se da cuenta que los pacientes que fallaron en la reparación aislada estuvieron peor que los pacientes que no le hicieron reparación y se le colocó el balón y dentro del grupo de balón de solamente la colocación versus reparación parcial y balón le va mejor a los pacientes que se le hace reparación parcial más balón y cuando le preguntan qué tan satisfechos están los pacientes el grupo que se le colocó balón tiende a estar mejor o más satisfecho que los pacientes que solo tuvieron reparación parcial pero no es una diferencia significativa ahora aquí donde viene el talón de Aquiles del balón subacromial que es comparado con no colocarlo es hacer la misma cirugía que usted haría pero sin colocar el balón ese es el reto a romper por el balón subacromial entonces este artículo que es una revisión pero fíjense cómo fácilmente uno se da cuenta que en reparaciones parciales los pacientes también mejoran pasan de tener pobres escalas funcionales a mejorar en las escalas funcionales y fíjense la mejoría de los pacientes en el grupo de balón subacromial es muy parecida muy parecida a la de la reparación parcial entonces la respuesta a esto la vamos a tener yo creo que a final de este año cuando salgan los resultados del estudio multicéntrico que les hablaba y en resumen los artículos que tratan de resumir la literatura tienen un problema y es y es obvio cuando uno revisa independientemente de los artículos es que los grupos son muy heterogéneos los pacientes es muy difícil meterlos en la misma o agruparlos porque cada artículo tiene criterios bien diferentes para tomar pues de sus pacientes entonces es muy difícil concluir con la evidencia actual que el balón subacromial realmente marca una diferencia versus una reparación parcial o un simple debridamiento lo que sí es claro es que los pacientes están mejor que antes de la cirugía entonces hasta acá estuvo la revisión del balón subacromial pero vamos a hacer un caso clínico que nos puede ayudar a entender un poco más eso entonces una mujer 63 años consulta por dolor y sensación de traquido subacromial ella dice que no no es que tenga pérdida de fuerza pero siente que tiene menos fuerza en su hombro y tiene un antecedente de un trauma hace un año como no la examina tiene este movimiento activo y pasivo es decir tiene una buena elevación rota externo 30 grados que es suficiente para una mujer que está en su casa está solamente en el hogar rotación interna que es activa y pasiva y tiene positivos las pruebas para supraespinoso y para infraespinoso además tiene dolor a la palpación acromio clavicular ok entonces esta es la resonancia fíjense como en el corte coronal vemos una lesión aparentemente bien grande del manguito rotador pero alcanzamos a ver que al menos hay un par de cortes se ve que el tendón del manguito del infra por muy probablemente tiene más de un centímetro o sea si hay tendón en la parte posterior del manguito rotador el subescapular no tiene lesión ok y no hay una atrofia muscular significativa en el infraespinoso ni en el supraespinoso casi entonces tiene buen gutalier no tiene lesión del subescapular tiene una fuerza que es suficiente para que ella haga sus actividades es decir el motivo de consulta lo que ella le aqueja no es que no tiene movimiento es que tiene dolor y el dolor durante el examen físico uno se da cuenta que es subacromial y por la artrosis acromioclavicular entonces con esto en mente y no tiene artrosis ojo acá y no tiene artrosis entonces con esto en mente ¿qué haríamos? ¿cómo es el proceso mental para tomar la mejor decisión para esa paciente? entonces uno dice ok empecemos de abajo hacia arriba prótesis reversa la señora no tiene artrosis tiene un buen movimiento tiene 63 años entonces uno no quisiera en una paciente que sin artrosis con buen movimiento y de 63 años hacer una prótesis reversa de entrada probablemente no sería lo que uno lo que uno le ofrecería a esa paciente una transferencia perfecto una transferencia cabe en la discusión pero recuerden la paciente no quiere ganar o no o su queja no es pérdida de movimiento ya mueve ya mueve lo suficiente para hacer tus actividades es dolor en el espacio subacromial con un infraespinoso que puede ser reparable utilizar el bíceps sería otra alternativa una reparación parcial y hacer una reconstrucción capsular con el bíceps podría ser hacer una reconstrucción capsular con halo o autoinjerto sería otra otra alternativa pero de pronto alguien insisto que tiene buen movimiento que tiene 63 años uno ofrecerle que le va a hacer una herida en el muslo sacar la fascia lata de pronto no va a ser tan atractivo para la paciente o que le digan que le van a colocar un tendón del banco de huesos entonces con todo esto en mente mi decisión yo dije ok creo que puedo hacer una reparación del infraespinoso y un balón macromial entonces esto fue lo que lo que hicimos el subescapular no había lesión del subescapular la lesión es bastante grande como pueden ver acá y hice una tenotomía de la porción larga del bíceps y eso es vital en la cirugía de manguito rotador y hace ser una liberación del manguito es liberar la cápsula a 360 grados entonces esta es la parte anterior hacemos una capsulotomía anterior y posterior es decir dejo libre el tendón para que se mueva hacia donde yo quiero que se mueva entonces una vez tengo libre mi manguito voy al espacio subacromial aquí ya lo terminé de liberar de hacer la bursectomía de liberarlo por encima y por debajo y fíjense lo grande que es la lesión y me doy cuenta que es una lesión tipo 3 de la fundación Santa Fe entonces lesión tipo 3 que hay que hacer recuperar el pilar proximal entonces del intervalo entonces fíjense lo grande que es la lesión esa es la referencia una lesión que era casi de 4 cm entonces coloco mi sutura en la porción más anterior del pilar proximal y lo llevo con una sutura hacia la porción más lateral y superior del subescapular entonces a ver como con una sola sutura aquí no hay más esa es la porción larga del bíceps con una sola sutura fíjense como mi tendón se organiza y pasa a ser una lesión tipo 3 una lesión tipo 1 entonces con esto en mente fíjense como ya no se ve la glenoides digamos el espacio articular ya está cubierto vemos rápidamente que el subescapular es no hay mucho tendón de subescapular ya la había hecho se me olvidaba una resección del extremo distal de la clavícula entonces vemos al rompe uno puede darse cuenta que no hay un buen tendón del supraespinoso para reparar pero aparentemente si hay del infraespinoso entonces fíjense como el infraespinoso tiene una mejor excursión hay tendón que suturar pero no hay mucho supraespinoso que reparar entonces es una vista lateral como se ve como cambia la articulación con una sola sutura una sola sutura es una lesión tipo 1 esto entonces lesión tipo 1 que hay que hacer llevar el tendón a la huella pero la huella está un poco lejos entonces decidimos hacer una medialización de la huella y reparar el infraespinoso fíjense como después de reparar el infraespinoso ya queda solo descubierto la huella del supraespinoso y ahí para mantener la cabeza descendida decidimos colocar el balón subacromial entonces medimos un centímetro medial a la glenoides hasta la tuberosidad mayor hasta el borde más lateral de la tuberosidad mayor y eso nos da el tamaño del balón que van a ver la lesión y se ve bien claro la lesión entonces primero colgamos nuestro Wiesinger por ahí pasamos la cándula que tiene el balón recuerden esta marca debe quedar en el borde lateral de la cromión y con la marca en el borde lateral de la cromión insuflamos nuestro balón como les mostré inicialmente y este es el resultado la señora no ha vuelto de hecho le llamé por la cuarentena porque no quiere salir de la casa me mandó estas fotos y lo que me tiene muy buena elevación igual que el otro hombro la rotación externa está igual que la del hombro contralateral y la queja de ella es que dice que de vez en cuando sí tiene un dolor en el hombro pero nada o sea nada que represente un problema que toque volver a operarla ni nada ok eso es solamente dos años y medio de posoperatorio pero bueno entonces en conclusiones es una herramienta más en lesiones masivas del manguito rotador irreparables ayuda a que el hombro recupere su balance esa es en mi opinión la principal función del balón es devolver al paciente de un hombro no balanceado a un hombro balanceado es fácil y segura su colocación aunque hay reportes de sinovitis infecciones superficiales por supuesto que lo hay migración del balón es un porcentaje muy pequeño de pacientes no contraindica otros procedimientos posteriores es decir si yo hago una transferencia pues el paciente ya le alteré la biomecánica de su hombro o la anatomía de su hombro o sea una prótesis reversa pues ni hablar este procedimiento no contraindica ninguno de los otros procedimientos es bien difícil uno sostener que es mejor que solamente hacer un debridamiento estoy de acuerdo la literatura todavía no nos ha dado esa información y cuando uno piensa en hacer una reparación de manguito rotador más balón subacromial hay que pensar oiga de verdad esto si es costo efectivo adicionarle aparte de la reparación un balón subacromial en mi opinión no creo pero bueno es la pregunta que quiero que se haga muchas gracias a todos Guido muchísimas gracias muy claro la verdad que es un tema a discusión y creo que lo explicaste muy bien cómo funciona su biomecánica y en qué paciente así que te felicito por eso muchísimas gracias y bueno ahora vamos a pasar a la charla del doctor Cristian Lozano Cristian es un cirujo muy reconocido en Perú es el presidente de Aotrauma de Perú y junto con el doctor David Torres que también nos acompaña trabajan en la clínica angloamericana y nos va a presentar la reconstrucción capsular en roturas masivas de manguito adelante Cristian muchas gracias gracias Daniel por la invitación gracias a los a los panelistas que están ahí presentes y bueno nada hablar sobre un poco sobre reconstrucción de cápsula superior y esto es un la verdad que un procedimiento bastante interesante cual hace algunos años atrás yo no le tenía mucha confianza pero la verdad es que uno piensa si realmente esto va a funcionar y pues a pesar de al principio tener algo de reparos en empezar a hacerlo realmente esto funciona y la verdad que me me he quedado gratamente sorprendido con los resultados a medida que se han ido realizando estos procedimientos cada día más frecuentes entonces bueno y hemos visto que son las rupturas del manguito una lesión discapacitante y tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores y entonces hemos visto también a lo largo de estos minutos que han ido pasando las opciones de tratamiento y pues tenemos de no hacer nada mandarlo a fisioterapia desviación hacerle una teratomía al bíceps repararlo hacer una reparación parcial hacerle una aumentación con parches lo que acaba de hablar Guido sobre la colocación del balón subacromial ya ustedes hablaron de transferencias tendinosas y ya vamos a hablar también sobre la gastroplastía reversa y voy a hablar un poco sobre la reconstrucción de cápsula superior con albingerto nosotros no utilizamos facialata empezamos con el albingerto y la verdad es que no fue tan bien que hemos mantenido la técnica de manera ya estándar con los albingertos entonces recordemos que estos son andamios biológicos y lo podemos utilizar como una técnica abierta o artroscópica y esto va a depender de la preferencia del cirujano el que quiera hacer cápsula superior pues por vía abierta para empezar pues probablemente sea la misma curva que yo con la cual yo empecé haciendo cirugía abierta y después ir pasando progresivamente a la técnica artroscópica pero lo que sí es cierto es que ambas técnicas van a permitir una adecuada visualización del tendón a reparar y tratar de reproducir la anatomía más o menos normal al nivel de la entesis humeral y entonces el objetivo cuando uno hace una reconstrucción de la cápsula superior es preservar la articulación y tratamos de evitar llegar a una artroplastía reversa y esto de la reconstrucción de la cápsula superior esto lo empezó a hablar Miata y presentó un trabajo interesante en el 2012 pero sus trabajos empezaron hacía bastante tiempo en los Estados Unidos allá por el año 2002 y la verdad es que viendo la historia de cómo empezó a diseñar su estudio a ver cómo funcionaba y si realmente la cápsula superior era un restrictor del ascenso de la cabeza pues al principio nadie le creía que esto funcionaría y a lo largo de los últimos años hemos visto que es un procedimiento que se ha vuelto un recurso más en nuestro arsenal terapeutico cuando hablamos de rupturas masivas del manguito rotador entonces las indicaciones para la reconstrucción de cápsula superior son pacientes activos con rupturas irreparables tanto del supra como del infrespinoso mínima o que no haya artrosis glenohumeral que el trapecio y el deltoide sean funcionales que el subescapular esté intacto o en todo caso que sea reparable y la otra indicación en pacientes activos con una reparación fallida del manguito rotador y con un déficit de la cápsula nosotros utilizamos la dro hermos voy a hacer un gráfico para los que estén familiarizados con el procedimiento esto es un déficit del supra espinoso normalmente hacemos una debridación del espacio subacromial identificamos nuestras zonas a nivel de la glena donde vamos a colocar nuestras dos anclas doblemente cargadas y colocamos una doble fila por lateral a nivel humeral como pueden ver hemos empezado con una fila simple luego hacemos la medición del defecto que pueden utilizar un palpador milimetrado o con alguna sutura colocándole algunos nudos y teniendo una pinza de grasper para poder identificar el tamaño del defecto para poder después recortar la lo dermis de manera adecuada ahí pueden ver la lo dermis se coloca la lo dermis se hacen los puntos deslizantes se coloca la fijación por medial y luego hacemos la fijación por lateral y esto es como empezamos nosotros empezamos con cirugía abierta haciendo la técnica colocando las dos anclas a nivel de la glena humeral a través de agujas espinales y con técnicas percutáneas a nivel humeral todos los que me conocen han visto que soy bastante delgado entonces mi tercer ojo por así decirlo también era parte de mi dedo que me ayudaba para poder definir exactamente dónde colocábamos las anclas y finalmente colocar las anclas por lateral y fijarlo como si fuera un manguito común y corriente pero después hemos ido migrando y hemos ido migrando hacia la parte artroscópica en la cual normalmente utilizamos diversos portales el portal estándar posterior para identificar la glenumeral hacer una defriación hacer una tenotomía del bíceps que está indicado que generalmente lo hacemos con David somos bíceps killers y el portal anterior para a través del intervalo rotador para poder tener un acceso anterior por lateral utilizamos uno o dos portales laterales va a depender en la medida que nos vayamos familiarizando y el tamaño del paciente y utilizamos dos portales mediales para la fijación glenoidea o esto lo podemos hacer obviar y colocarlo simplemente a través de abordajes simplemente percutáneos cuando uno empieza estas técnicas por ahí que uno puede utilizar unas cánulas muy finitas para poder fijar las suturas a nivel de la glena puesto que la cantidad de hilos que uno tiene porque armamos ahora como vamos a ver en las siguientes diapositivas armamos toda la reconstrucción de la cápsula por fuera del paciente y después la colocamos a través de una cánula ancha para poder hacerlo y entonces a veces la cantidad de hilos es que no tenemos un ayudante que nos mantenga la tensión de las suturas pues vamos a tener un nudo de suturas que a veces se nos complica al momento de la fijación entonces aquí vamos a preparar el área de trabajo estamos justo en el espacio subacromial estamos viendo ahí al fondo la glena vemos un remanente de un un el objetivo es retirar todo ese remanente de manguito a nivel del borde superior de la glena para poder dejar mi espacio libre para poder posicionar mis primeras dos anclas ahí vemos parte de las suturas anteriormente colocadas y lo que hacemos es traccionamos el remanente del suple espinoso y lo que hacemos es tratar de liberar ese remanente tendinoso que nos queda ahí anclado hacia la parte superior estamos haciendo la ventilación estamos limpiando estamos sacando todo el remanente de tejido como ustedes pueden ver a veces me valgo me valgo de una pinza recta para poder sacarlo y una vez que hemos tenido hacemos una limpieza del borde superior de la glena ahí podemos ver la base de la coracoides y hago una decortificación muy suave para poder tener un footprint a nivel del borde superior de la glena adecuado una vez que he estado a ustedes pueden ver ahí que utilizo una aguja espinal vamos a en la siguiente diapositiva que es el posicionamiento de las anclas a nivel de la glena y entonces utilizo un par de agujas espinales y hago unos portales percutáneos para poder colocar mis primeras dos anclas a nivel de la glena como ustedes pueden ver y a este a este nivel uno puede colocar sobre todo al principio un par de cánulas lisas muy finitas que me van a servir para poder hacer mis nudos de fijación al momento de fijar mi alopatch a la glena con la colocación de la segunda ancla y después posterior a ello una vez que he descargado las dos anclas colocadas en la glena me voy a hacer una liberación a nivel de la cabeza humeral para poder poner mis primeras anclas de la zona más medial como una técnica convencional como ya todos conocemos cuando reparamos en doble hilera una vez que he colocado mis anclas lo siguiente que voy a hacer es la preparación del alopatch normalmente ya he medido con una sutura o con un medidor milimetrado el tamaño del defecto y aquí normalmente los alopatch son bastante grandes normalmente es casi la mitad es una pena pero se desperdicia algo de parche y la la recomendación es de que el mínimo de grosor que tenemos que tener con el parche es de 4 milímetros idóneamente si pudiera ser de 6 o de 8 sería bastante válido o podemos hacer un doble parche puesto que le da la mayor resistencia armamos el parche con suturas afuera del paciente por fuera del paciente y aquí mi recomendación es trabajarlo con las agujas viudas por separado puesto que el trabajarlo con las pinzas el escorpión o el expreso probablemente me deteriore un poco el parche y no no llegue a pasar de manera correcta las suturas prefiero trabajarlo con agujas más que con las pinzas de para que utilizamos para la reparación del manguito uno coloca normalmente la cánula lateral que utilizamos son cánulas que el mínimo tamaño debe ser de 10 en algunos países no está disponible es una cánula de 12 milímetros y cuando no tenemos o cuando no teníamos la posibilidad de las cánulas anchas lo que utilizábamos eran una jeringa cortábamos los bordes y teníamos una una pseudo cánula que nos ayudaba para poder deslizar todo mi parche y aquí vemos que la fijación final a nivel de la escápula normalmente como mencioné son anclas doblemente cargadas utilizamos la fijación para poder deslizar mis nudos a través de los portales más mediales y poder fijar al footprint que he creado a nivel de la glena siempre manteniendo un poco la tensión siempre necesito un ayudante que esté manteniendo los hilos que hay alguien que va a tener que estar mirando los hilos esto es la sutura lateral que vamos a hacer a nivel del parche con el con el infra hacemos el pasaje de un par de suturas para poder anclar y cerrar más o menos el gap entre uno y el otro la fijación lateral ustedes pueden ver ahí ya se ha pasado a nivel de las suturas a nivel de los de la parte más medial y después lo que hacemos es terminar de cerrar el super con el infra con las suturas para poder terminar de fijar con una doble hilera por lateral de la parte de la parte Es el último ancla. Y entonces, algunos tips and tricks. Es importante hacer una buena bursectomía para poder evidenciar claramente el defecto. Las anclas más mediales, las que voy a colocar a nivel de la glena, normalmente me guío por una aguja espinal para ver la localización donde las voy a colocar. Siempre trabajar el injerto por fuera del paciente. Esto es importante con un ayudante que esté tensionando las suturas para evitar que se me vayan a anudar. La cánula lateral mínimo de 10 milímetros y normalmente utilizamos una grasper para poder introducirla. Y la fijación lateral, eso sí es importante con el brazo a 30 grados de abeducción. Esto es muy importante para poder darle la tensión adecuada y que no me quede laxo al momento de la fijación final. Algunos errores y complicaciones. Las lesiones del nervio supraestapular, descrito en la literatura, no he tenido, gracias a Dios, esta complicación. El enredo de las suturas, como ya lo vuelvo a ser manifiesto, esto es un gran problema puesto de que trabajamos con muchas suturas. Recuerden la cantidad de anclas que hemos colocado y la inadecuada medición del alopache. Recordemos que si el alopache es pequeño, lo único que voy a conseguir como resultado es una rigidez, que va a haber el riesgo de arrancamiento de las anclas que he colocado o que vaya a haber una reestructura del mismo. Y si el alopache me queda grande, vamos a tener una inestabilidad residual articular y obviamente va a haber un pinzamiento por las orejas de perro que se producen al momento de tratar de atarlo. Los resultados preliminares que tenemos desde abril del 2016 a junio del 2019. 18 pacientes, 12 mujeres, 6 varones, edad promedio 63 años, la escala utilizada ACEs, prequirúrgico 34.5, postquirúrgico 89, la mejora funcional de la fuerza muscular era lo que habíamos estado esperando. Esto es un paciente en el prequirúrgico a las 12 semanas, a las 9 semanas. La verdad es que esta es una de mis pacientes que más me sorprendió porque la verdad es que yo creo que nunca estuvo consciente lo que le habíamos hecho y era una paciente que no quería prótesis, quería mover su hombro y cuando se me apareció a las 9 semanas moviendo, la verdad es que me quedé bastante asombrado, pero la verdad es que la paciente estaba feliz con el resultado. A las 10 semanas, esto es una paciente que llegó bastante limitada y la verdad es que el resultado, como menciono, es bastante asombroso. Es uno de los mismos pacientes que habíamos visto en el pre y ahí está uno de los resultados también bastante buenos. Las contraindicaciones, la infección activa es una contraindicación. Los posoperatorios normalmente utilizamos un cabestrillo del PO neutro a 45 grados, al principio sin movimiento 3 semanas y después empezamos con movimientos pasivos y después movilización activa a partir de la sexta semana y la fuerza a partir de la doceava semana. Entonces, consideramos que es una alternativa eficaz y biológica a la prótesis ya que nos va a proporcionar un fulcro estable, nos va a optimizar el par de fuerzas y nos va a lograr la preservación articular. Y como conclusiones, es que si bien es una nueva tendencia que ya la tenemos más o menos desde las primeras publicaciones de Mijata hacia el 2012, todavía hay pocos estudios. Los resultados de los pocos estudios que se han publicado son bastante buenos y halagadores. Entonces, vemos que por el parche, la cantidad de anclas que utilizamos, es un procedimiento que representa un alto costo, ya sea para el asegurador o para el paciente. Sin embargo, el costo-beneficio, si uno lo pone en la balanza, es bastante beneficioso para el paciente y lo más importante, y como ya lo mencionó también Guido en su presentación previa, es que hay que individualizar al paciente. Muchas gracias. Muchas gracias Cristian, excelente presentación. Se necesita una habilidad quirúrgica importante para poder realizarla, así que te felicito. Muchas gracias por presentar cada paso, cada detalle. Y ahora vamos a dar paso al doctor Rodrigo Liendo. Rodrigo, un destacado cirujano de hombro de Chile, él trabaja en la Constitución de la Universidad Católica en Santiago y es el secretario del Comité de Hombro de nuestra sociedad. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, Rodrigo, y te dejo a cargo de la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Daniel. Encantado, han estado muy entretenidas las presentaciones. En todas las listas salía al final la prótesis reversa, así que es como la última opción, parece. Pero voy a, me planteé la presentación de hoy día en lograr de que no fuera la última opción. Así que vamos a avanzar en ese sentido. Déjame colocar, ¿se está viendo ahí la presentación Daniel? ¿Me puedes ayudar? Se ve perfecto. Muchas gracias. Entonces voy a hablar de la artroplastía reversa de hombro en las roturas masías y reparables. Bueno, tengo algún conflicto de interés porque he dado charlas para Simmer Biomed. Como introducción, la artroplastía reversa es una solución para los pacientes antes del desarrollo de la artropatía. Y esto que parece una locura porque fue diseñado para la artropatía, estamos adelantándonos y poniendo una prótesis. Sí, hay muchos estudios que demuestran su utilidad. Incluso ya hay revisiones sistemáticas que han demostrado que tiene muy buenos resultados los pacientes que tienen una rotura manguito rotador antes de la artropatía y lo que era esperable y por eso se empezó a desarrollar. La artroplastía, cuando uno lo piensa, tiene sus complicaciones y tiene sus demoles. Entonces, por lo mismo, las nuevas técnicas han llevado a que más cirujanos se desarrollen esto de colocar una prótesis en pacientes más jóvenes. Porque básicamente va a ser antes de la artropatía, entonces en un paciente más joven. ¿Pero de qué paciente estamos hablando? Estamos hablando de un paciente, típicamente va a ser un paciente con una pseudoparálisis. Y si vemos las cifras mundiales, es la segunda causa por la que se implanta una prótesis. No es una fractura del húmero proximal, es la pseudoparálisis analizando muchos estudios mundiales en distintos lados. Si vemos, este paper ha sido nombrado porque en realidad hasta Lerman, Collin, Atwal, Scheibel, Zumstein, gente bastante que ha investigado mucho tratamientos ortopédicos, quirúrgicos, técnicas nuevas, y ellos hablan de que en un paciente mayor que esté con algún grado de pseudoparálisis, no vamos a esperar que tenga una artropatía manguito rotador para instalar una prótesis. ¿Y por qué? Porque en estos pacientes los resultados de la reparación son más inciertos. Y como vimos en todos estos procedimientos, sobre todo en las transferencias, la rehabilitación es bastante prolongada. Entonces lo que se considera es que un paciente que no puede realizar una rehabilitación muy compleja para una transferencia, por ejemplo, sería un buen candidato. O que no puede permanecer mucho tiempo sin actividad. Pacientes que viven solos, se ve mucho eso en Europa. Bueno, en Latinoamérica, pacientes que dependen de su sustento diario para trabajar. ¿Y por qué es eso? Porque una prótesis reversa te da mucha mejor predictibilidad. O sea, es más predecible tu vuelta a hacer actividades. Y las actividades de la vida diaria se recuperan en promedio entre las 6 y las 12 semanas. Estudios donde se ha visto la habilidad para conducir, que es una habilidad que se puede medir con test bastante estandarizado, se logra desde las 6 semanas y todos recuperan a las 12 semanas una habilidad igual a la que tenían antes de operarse. Entonces alguien que va a ser autónomo rápidamente. La tasa de retorno laboral es altísima de los pacientes que trabajan y el 63% lo lograba antes de los 3 meses, con un promedio de 2,3 meses. Y la tasa de retorno deportivo, o sea, el paciente va a volver a hacer el deporte que él quería hacer, hasta en 3 de cada 4 pacientes. Con las prótesis totales es mayor, pero una reversa te dice que te va a devolver a una actividad y a la vida muy rápidamente y es predecible el retorno. ¿Y qué dicen los resultados a largo plazo? Uno tiene susto y hacer una implantación de algo que parece ser definitivo. Pero sabemos que los resultados de la prótesis inicial, la era Montt, a más de 10 años, eran una tasa, una sobrevida del 93%. Es cierto que los scores van disminuyendo porque va a aumentar. La nota también, pero dentro de todos los subgrupos, este es el subgrupo que mejor tiene resultados. Y los pocos estudios que han pasado a los 10 años y se acercan a los 20, muestran que la función no declina, ¿ya? Y no estaría aumentando también la tasa de revisiones. Entonces, es bastante seguro como procedimiento. Sabiendo que los pacientes jóvenes son los que tienen peores resultados en todas las indicaciones de artoplastía, ya sea por este motivo, por fracturas o secuelas. Estos pacientes reportan peores resultados, aunque tengan mejores fuerzas, rotación externa y elevación, y es porque su expectativa es mucho mayor. Entonces, también hay un tema de expectativa, y es lo que han nombrado todos los profesores antes, que hay que hablar con los pacientes y conversar y definir las expectativas de cada paciente. Yo, personalmente, me fijo en los gastos de salud de la comunidad, el gasto personal, los resultados esperables, o que le puedo comunicar al paciente, el tiempo de recuperación a quien está dispuesto a someterse. Y, aunque tengo un poco de susto, en ir haciendo procedimientos escalonados por los riesgos de infección. Y se sabe que incluso las artroscopías aumentan la tasa de colonización con el propio bacterium ACNES, ¿ya? Entonces, también hay que tratar de tomar la mejor decisión en un tiempo. Estudios que comparen una prótesis reversa versus una reparación, no hay prospectivos randomizados. Dentro de estudios con algún grado de evidencia, este es el doctor Frankl, donde trató de hacer un estudio match control de edad, y las mismas indicaciones, pero al final, los pacientes que fueron a prótesis tenían mucha menos movilidad, tenían pseudoparálisis la mayoría, el score de ACNES era un poco menor, no era significativo, y el intervalo era menor. Entonces, finalmente, nunca fue una decisión randomizada, sino que el cirujano definió. Pero lo interesante del estudio es que al tiempo que fue medido, a los 44 meses, los resultados entre la preparación en este grupo versus prótesis reversa eran iguales, en ACES, ROM y satisfacción, en pacientes con promedio de edad de 65 años. Estudios de costo-efectividad de los procedimientos, hay muchos. Este del doctor Frank, nos hace referencia a que bajo los 60 años, y en promedio en realidad 60 años, es más costo-efectivo con implantar, o sea, hacer una reparación de manguito rotado, pero sobre los 65 años, porque aumenta exponencialmente la tasa de malos resultados en las reparaciones, en pacientes con roturas masivas, mayores, sería más costo-efectivo una prótesis. Otro estudio del doctor Warner, hace un modelo un poco más elaborado, donde se plantea un paciente de 65 años, con una sobrevida en Estados Unidos de 17 años más, o sea, va a vivir hasta los 87. Una prótesis vale 37 mil dólares, y una reparación 10 mil. Y él, con este modelo, se da cuenta de que tendrían que tener una tasa de fallo de tu reparación del 80% para que te convenga, que fuera más costo-efectivo, hacer una prótesis antes de una reparación. Pero, eso va cambiando. Por ejemplo, el costo de una prótesis en Chile puede llegar a 10 mil, entonces, si uno baja el costo de la prótesis, a lo mejor es más costo-efectivo en un paciente mayor colocar una prótesis. Pero también en los países sudamericanos, la preparación también es más barata, entonces, finalmente, uno puede ir jugando con las curvas, y salen los números en el estudio, y más o menos, si la tasa de falla de tu procedimiento es de un 30%, sería más costo-efectivo implantar una prótesis. Y ahí uno va sumando la edad, comorbilidades, u otros factores que se han estudiado como falla de la preparación de un maquito rotador, entonces, deberíamos plantearnos una prótesis en ese tipo de pacientes. Esta es una paciente que fue a ver a los 5 años un colega, le mandó un video, y era una paciente de 63 años con una rotura masiva de su predilifra, que había tenido algún grado de rehabilitación, elevaba a 70 grados, tenía dolor, le hicimos una prueba de lidocaína para ver si es que era el dolor que no elevaba, pero no, y le implantamos una prótesis y 5 años sigue feliz, no controle. Y eso es básicamente la experiencia que uno va teniendo con pacientes donde tomó una muy buena decisión en su momento. Obviamente, hay que pensar en el paciente, por ejemplo, tenía epilepsia desde la infancia, un daño cognitivo leve, nos costaba pensar en una transferencia que es lo que habíamos diseñado en nuestra mente inicialmente, entonces, plantear una prótesis en este tipo de pacientes es una buena decisión. Hay que considerar, y en Latinoamérica sea mucho, Santiago pasa esto, que hay una diferencia muy grande entre grupos socioeconómicos y la edad, la tasa de mortalidad distintas, entonces, también hay que darle la mejor chance dependiendo de donde uno esté. ¿Cuál es mi enfrentamiento con un paciente de este tipo? Es optimizar el manguito remanente y eso hay diseños biomecánicos. Las helenas, en general, tienen una concavidad excesiva y se las voy a mostrar y hay que evitar el tilt superior y tienen algún grado de dificultad, no es una prótesis que sea mucho más fácil que la otra. Y tengo que reservar stock óseo por si tengo que hacer una revisión. Mi opción son estas prótesis on-lay lateralizadas a 145 grados y que han demostrado mejores resultados biomecánicos, está por verse qué va a pasar a largo plazo, son los nuevos diseños que van mejorando una prótesis exitosa como es la de Gramont. Mejoran la fuerza, la estabilidad, disminuyen el notching. En general, se han hecho muchos estudios, como les dije, biomecánicos que demuestran que esta sería la mejor tipo de prótesis desde el punto de vista de pinzamiento y de desgaste. Cuando pienso en una prótesis que necesita durar mucho, hablo de técnicas de preservación ósea, glenoides y humerales. A nivel de la glenoides, me fijo en esto. Esto es un preparado donde hicimos una muy buena liberación y vamos viendo. Esto es una glena que tiene cierto desgaste inferior, anterior inferior. pero aquí tengo otro caso donde una glena también en un preparado para tener un buen video donde estaba luchando el doctor Sosa para colocar su apoyo de su guía. Las guías, tenemos que recordar, que dan el tilde inferior y marcan el mejor lugar para colocar la prótesis, que tiene que ser en la zona inferior con un tilde de 5 a 10 grados. En los casos donde no tenemos una artropatía, todavía tenemos un gran cartílago articular y ven como es difícil marcar la zona donde debemos implantar nuestra prótesis y yo les diría que es una de las dificultades, pero hemos encontrado las soluciones. Hay sistemas y en ese sentido nos está ayudando la industria de preservación ósea. Esa es una guía con un sistema para apoyar la zona superior si es que tuviera un déficit óseo. Estos sistemas se recrearon para la preservación ósea en déficit, ya sean anteriores, posteriores y con distintos tamaños. Se les puede dar un tilde hacia posterior o hacia anterior para subsanar déficit óseo. Pero, ¿qué tal si lo llevamos hacia superior? ¿Qué es lo que nos ocurriría en una prótesis con una glena intacta si la colocamos hacia superior estos sistemas? Lo que se produce es una lateralización de la glenósfera. Eso lleva a que disminuya el hueso rimado hasta en un 66%. Esto significa que la prótesis que normalmente queda apoyada en la zona inferior muy bien y poco en la zona superior, al llevarla más hacia lateral y colocar un sistema asimétrico, tenemos un apoyo completo y nos permite preservar hueso a largo plazo. Recordemos que estos son los pacientes más jóvenes que vamos a hacer implantaciones de prótesis. Esta idea viene del doctor Sperling que ya lo está incorporando en la mayoría de sus casos y nosotros hemos seguido lo mismo. Tienen algunos sistemas un poco más complejos para hacer rimados asimétricos como este y este es un ejemplo de un rimado asimétrico que hicimos nosotros pero en un caso de déficit posterior o posterior inferior donde hicimos un rimado posterior o superior asimétrico. No es tan complicado pero el fundamento es la preservación ósea. En un caso, paciente también 65 años no tenía artropatía tenía una rotura masiva por su edad decidimos ponerle una prótesis e implantar un sistema de fijación asimétrico para tener la mejor preservación ósea para el futuro y también te da mejores rangos y movilidad al estar más lateralizado. A nivel de preservación ósea del húmero en general lo que he ido cambiando mi técnica es ahí basta con más pequeño y es por una razón teórica ya que los vástagos más pequeños hacen que la fuerza se distribuya en la zona metafisiaria y eso produce una mejor reacción en esa zona y tendría a tener una sobrevida mayor. Hay series de no tan largos seguimientos pero ya estamos teniendo seguimientos a 10 años que indicarían que es así. ¿Y cuál es el fundamento? Un vástago más largo estrés a la zona inferior y eso lleva a que pueda fallar esa parte pero mayor aún es que debilita la zona superior y eso hace que vaya aflojando. Un vástago más pequeño como un mini-stem produce mayor estrés en la zona distal proximal o sea proximal de la diáfisi y eso produce mejor reacción ósea y se defiende mejor hueso para el futuro. Los vástagos nano que es el futuro de los vástagos o stemless tienen un alto estrés a nivel trabecular metafisiario lo que provoca una incorporación del vástago tremenda. A nivel de prótesis reversa se han hecho estudios de sistemas de vástagos stemless este fue el seguimiento de la test que fue ya lleva 12 años en sus primeras presentaciones ya llevaban 5 años de seguimiento falta de los 10 años con muy buenos resultados a largo plazo yo personalmente hace 5 años comencé a utilizar un sistema híbrido nacido de esto que era un vástago nano con un corte muy parecido a una prótesis con un de vástago pero para una reversa y tenía estas características y lo empecé a utilizar en pacientes con rotura de manguito rotador sin artrosis porque eran más jóvenes este es un paciente taxista brazo no dominante que ya no podía elevar su brazo izquierdo manejaba con la derecha pero él quería tener una mejor función y dado las condiciones la edad no consideramos que fuera un buen candidato para una transferencia porque tenía una rotura del subescapular y el supraespinoso así que teníamos que hacer una transferencia en ese caso sabíamos hacer del pectoral ahora del latísimo y le implantamos una prótesis nano perdón con muy buenos resultados al corto plazo movilidad completa y lleva cinco años esa prótesis implantada y sigue funcionando otro caso donde se muestra lo que les hablaba lo del hueso trabecular esta es una prótesis que lleva seis años implantada donde se desarrolló mucho más hueso en la zona metafisiaria de apoyo pero probablemente también se debió una pequeña subsidencia de la prótesis y se anguló y eso generó más hueso y eso ocurre y esta prótesis fue descontinuada en el 2017 porque había demasiado estrés en la interfase y eso provocaba que se produjeran fracturas así que esto que era mi solución hace cuatro o cinco años no está no lo hagan en casa y yo sigo colocando MinSTEM en estos casos y mensaje para la casa de qué hacer con un paciente con una rotura masiva del manguito rotador si el paciente tiene bajo 60 años y es muy motivado y activo hay que informar que se puede colocar una prótesis pero va a ser ante una falla y ahí yo considero que todas las técnicas que estuvieron conversando son las adecuadas pero si un paciente tiene más de 65 años queremos que se recubere rápido necesita su brazo útil vive solo o tiene trabajo donde no puede estar en un régimen de rehabilitación muy largo creo que es mucho mejor hacer una implantación de una prótesis con una buena sobrevida que nos va a asegurar un resultado muy predecible muchas gracias muchas gracias Rodrigo gracias por mostrarnos tu experiencia es un orgullo tenerte acá y creo que ahora aprovechando el panel que tenemos se nos han agregado personas que tienen mucho conocimiento de todas estas áreas entonces también los invitamos a ellos a hacer preguntas pero vamos a pasar al doctor Bayron Torres que nos acompaña desde Quito Ecuador quien nos va a presentar casos clínicos Bayron es el vicepresidente de la sociedad latinoamericana de Hombro y trabaja en el hospital metropolitano en Quito Ecuador Bayron por favor y bueno creo que están todos invitados a hacer preguntas y que compartamos las experiencias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Daniel por la invitación han sido unas charlas muy muy enriquecedoras felicitaciones a todos vamos a presentar algunos casos y me gustaría pues que vayan haciendo los respectivos aportes todos los los panelistas este primer caso es un paciente de sexo masculino 65 años de edad lleva 6 meses con dolor del hombro y le han hecho algunos tratamientos previos en otra institución no llega directo a mí le hacen terapia física más de 40 sesiones le han hecho una infiltración subacromial ha tomado antiinflamatorios y refiere que la mejoría que ha tenido después de todas estas cosas ha sido muy leve no puede dormir aquí están los rangos de movilidad la movilidad pasiva es bastante bastante buena pero en la movilidad activa vemos que tiene una elevación muy pobre abducción también bastante pobre y las rotaciones relativamente conservadas las pruebas al examen físico un job positivo un Hawking positivo el bíceps también parecería estar doliendo con esta maniobra de speed positiva redondo menor está funcionando la cromio clavicular no duele su escapular parecería estar bien entonces la primera pregunta que quiero hacerles al panel es ¿qué pruebas especiales o qué otros detalles valoran ustedes en el examen físico cuando ya van detectando que un paciente tiene una lesión masiva de mango rotador ¿qué otras pruebas consideran ustedes útiles al momento del examen? esa sería mi primera pregunta entonces no sé Guido ¿qué te parece que pruebas son útiles para ti cuando estás ya frente a una lesión? Digamos el paciente tiene una elevación activa de 70 grados pero el movimiento pasivo está gracias está completo prácticamente ¿sí? en la elevación y la rotación externa yo creo que miraría una prueba de retraso en rotación externa el external rotation lag sign a ver cómo está y miraría qué tanto gap hay entre el dropping sign y el lag en rotación externa para ver qué tanto necesito ganar de fuerza en rotación externa aunque pues aquí es evidente que tiene una lesión primero en cuanto a la elevación quisiera mirar si el dolor o la limitación es porque le está doliendo mucho o porque realmente no lo puede hacer entonces ahí es cuando entra la prueba de lidocaina es válido o hay otra prueba que es muy fácil de hacer y es muy rápida y útil de hecho a mí me la enseñó el doctor Juan Carlos González y es decir al paciente que se ponga en decúbito supino y pedirle que en decúbito supino haga la elevación entonces creo que si un paciente mejora la elevación en decúbito supino eso digamos lo que nos traduce es que de pronto al estabilizar la escápula y al mejorar un poco o a quitarle ese peso que tiene el brazo por gravedad le mejora o no la elevación eso sería hasta ese punto aparte los que ya tienes mencionados lo que yo pensaría otra cosa que también miraría es si tiene el roce o cómo está el roce subacromial cómo está el roce glenohumeral eso sería lo que tendría en cuenta aparte de lo que tú mencionas acá buenísimo alguien más del panel que quiera comentar alguna cosa en especial que ustedes valoren sí quería agregar lo que decía Guido que esa prueba en posición de supino es muy útil para ver patología del bíceps también porque en los casos en que se produce un bíceps en reloj de arena uno ve que los pacientes tienen un bloqueo a la elevación en supinación por decirlo así entonces es una prueba que te dice mucho de que a lo mejor la causa del dolor es bicipital y que se está pinzando el bíceps o nos está deslizando por este bíceps en reloj de arena así que es bien útil esa prueba en supina perfecto entonces sí creo que es importante siempre que estamos frente a una lesión masiva valorar bíceps y estar seguros si el infraespinoso está ahí o está afectado ok había puesto esta diapositiva para preguntarles cuántos de ustedes trabajan rutinariamente así con la mano en el corazón haciendo scores funcionales lo hacen de manera frecuente lo hacen a todos los pacientes o muy rara vez lo hacen yo creo que en los pacientes pues en la fundación lo que hacemos cuando el paciente decide operarse la verdad no lo hacemos de rutina en un paciente que llega por manguito rotador que va a terapia física no lo hacemos de rutina pero en un paciente cuando ya decidimos cirugía independientemente si es masiva o cualquier paciente se le hace el ACES utilizamos dos escalas ACES y SANE ACES que todos la conocemos y SANE es preguntarle al paciente cómo siente su hombro de 0 a 100 entonces es una valoración un poco más subjetiva de cómo el paciente percibe su hombro cómo lo siente entonces lo hacemos antes de la cirugía y a los 3, 6, 12 meses y 24 meses pero una vez ya decide operarse no a todos perfecto Edward en tu institución ocupan algún score de rutina sí en el Instituto Cuat utilizamos scores a todos los pacientes pero igual que Guido pues sobre todo los quirúrgicos o algunos no quirúrgicos en los cuales estemos estudiando alguna cosa en concreto los scores que utilizamos es el Visual Analog Scale de dolor el SF12 el DASH el ACES el CONSTANT el Simple Shoddle Value y el WOSI si es para inestabilidad todos los pacientes tienen estos test y bueno excepto si no es inestabilidad pues el WOSI no se lo mandamos y recogemos esta información preoperatoria y bastante similar 6, 12 meses y luego pues muchas veces si hacemos un estudio en concreto pues a últimos seguimientos son 3, 4 años los que sean y si no pues a la alta a los 2 años siempre intentamos coger también otro perfecto perfecto entonces bueno habíamos recogido estos datos de score de este paciente en general todas las escalas muestran un score funcional bastante pobre y tenemos acá las imágenes entonces no sé quisiera Cristian si nos puedes ir comentando que le ves y te sigo pasando el resto de imágenes bueno una imagen en coronal lo que claramente se ve es la pérdida de una ascensión de la cabeza se ve hay una ruptura del sub pero prácticamente está bastante retraído no veo más allá algún rezado de tendón quizá algo de artrosis atromio clavicular y me parece que también algo de infra que está ahí lesionado y más allá de eso bastante componente inflamatorio paso las siguientes imágenes bueno finalmente estás y lo que si vemos es una atrofia marcada del supra espinoso claramente y bueno hay una procesión inflamatoria en la porción larga del bice bastante líquido alrededor de la porción larga básicamente es eso considerarías tú que esta es una lesión irreparable en este punto si bajo eso con esa con ese grado de atrofia que hay con la edad que tiene el paciente pues probablemente yo creo que todo lo podemos reparar yo creo que el asunto es cuánto va a perdurar mi reparación en el tiempo y entonces ahí es el asunto porque probablemente uno pueda traccionar remanente hacer una convergencia de bordes tratar de llegar a tapar la cabeza por así decirlo medializando o haciendo cualquier técnica quirúrgica que uno que un estime conveniente cuando lo ve en vivo y en directo a veces uno piensa que es irreparable pero si se puede reparar el problema radica en que esas rupturas como esos grados de atrofia pues probablemente antes de los dos años esté el paciente con una re-ruptura entonces de reparar ¿cómo se puede reparar? el asunto es cuánto tiempo me va a perdurar a lo largo y cuán bien va a ir el paciente entonces probablemente yo con este paciente no me anime con 65 años a ofrecerle probablemente una reparación primaria de ninguna manera probablemente 65 años y con esos rangos por ahí que hasta me animaría probablemente para uno ya ya damos las opciones o todavía algo que me llama la atención y que creo que es importante decir es que el tema de la reparabilidad o no básicamente uno lo hace en quirófano porque hay lesiones que por imágenes se ven que son irreparables pero realmente cuando estamos en quirófano es cuando encontramos que si son reparables ahora la gran atrofia grasa en fin no da a pensar que esa reparación vaya a dudar pero la reparabilidad como tal el concepto me parece que es un término para quirófano si concuerdo contigo Paul perfecto si yo creo que muchas veces se entra con un plan y pues pero siempre está en la mente ver si es que hay alguna posibilidad de liberar de mejorar para cualquier procedimiento que vayamos a hacer cierto entonces resumiendo sería un paciente masculino de 65 años desactivo de hecho el paciente lo primero que pregunta es cuando puedo volver a jugar voleibol tiene una lesión masiva tiene criterios de irreparabilidad entonces todas estas opciones tenemos ahí que yo he puesto y si ustedes consideran otras adicionales Rodrigo cuál escogerías tú y por qué creo creo que me faltó una radiografía para ver si ese ascenso era estático en AP porque acostado en la resonancia siempre la cabeza se va hacia posterior por la posición en que se toma yo vi que el te diría yo que es reductible o sea que tiene un ascenso en la cabeza pero que es reductible te preguntaría algo que es importante cómo está la rotación externa lo que preguntaba Guido cómo estaban esas pruebas el paciente podía hacer rotación externa tener la XA logra hacer rotación externa tanto en abducción como en aducción también la logra hacer con con cierta debilidad pero logra hacerla hasta un rango bueno ok gracias yo quería hacer una pregunta a Edward en este caso Edward tú considerarías la transferencia vi que los rangos de rotación externa estaban en 50 grados aproximadamente pero la resonancia se veía una atrofia y una infiltración gracias al infra en esta rotura masiva tú pensarías en hacer transferencia muscular podemos ir a la diapositiva previa y la anterior ahora volvemos dos adelante por favor sí bueno yo en este caso creo que manda un poquito la clínica del paciente a mí no me parece que tenga bueno si no tiene laxain tiene una movilidad activa algo inferior pero la pérdida de fuerza que ha comentado es poca da la sensación que es una clínica más de dolor y secundaria pues probablemente la elevación de la cabeza no tengo la sensación que sea un caso muy ideal la transferencia tendinosa se haría para ganar movilidad activa en rotación externa y fuerza y para el tema del ascenso de la cabeza humeral podría ayudar un poco pero probablemente no sería una mala idea también dependiendo de cada paciente porque hay 65 años bien llevados y hay 65 años mal llevados pero podría ser una buena idea combinarlo con alguna otra técnica este supraespinoso debo comentar que no solo tenemos que fijarnos es decir si tú miras la imagen que se ve aquí la parte muscular la parte muscular no tiene tantas tiras de color blanco para entendernos sino simplemente es una atrofia pero esta atrofia puede estar enmascarada o engañosa puede ser engañosa porque hay una retracción ya hemos visto que el tendón está retraído la glena claro si tú tienes un músculo y de repente lo retraes y haces un corte a este nivel vas a ver mucha menos masa muscular pero a lo mejor si este músculo lo vuelves a estirar entonces ocupe una parte de la fosa que tú veías desocupada es decir que no solo nos tenemos que fijar en esto sino también como es la señal muscular dentro de ella entonces bueno yo creo que este caso sería un caso para hacer una exploración un poquito de realmente qué grado de fuerza tiene y movida activa en rotación externa hablar con el paciente qué es lo principal que esta persona quiere mejorar y si se determina que ganar rotación externa es uno de los objetivos bastante importantes no solo el dolor pues podría ser candidata a una transferencia pero probablemente si este supraespinoso intraoperatoriamente efectivamente como decíamos no tiene un buen aspecto realmente después de liberarlo no puede venir y se confirma en este corte que enseñábamos sagital que es un corte a nivel coronal que no está muy medializado es decir que es bastante lateral se podría pensar que este supra podría ser viable pero si finalmente no lo es pues yo creo que se podría combinar porque esto es una cosa que nunca lo decimos y nunca lo tenemos en mente que las transferencias tendinosas como cualquier otra técnica se pueden combinar con otras técnicas y a lo mejor uno puede darle rotación externa transfiriendo el trapecio o el dorsal ancho y combinándolo con una reconstrucción capsular o algún tipo de reparación parcial para intentar descender un poco ayudar a descender o recentrar un poquito mejor la cabeza humeral y evitar el componente que seguramente le crea dolor que es por ese ascenso no sé si no sé si yo te hago una pregunta ¿cuánta experiencia tienes en hacer reconstrucción capsular superior asociada a algún tipo de transferencia tendinosa? no, no muy poca no hay mucho en la literatura no, no, no muy poca pero ¿tienes experiencia en eso? no, no muy poca de hecho cuando tú hablas cuando tú hablas con Bassem su experiencia también es la misma es muy poca porque él comenta que cuando haces una transferencia tendinosa para una cabeza ascendida si tú la asocias a una liberación de la cápsula inferior ese músculo transferido sí que tiene sí que tiene una capacidad de descenso activo no así la reconstrucción que solo es un elemento de estabilización a nivel de lo que comentábamos de recentraje y por lo tanto que muchas veces no es indicada pero bueno pues puede ser una opción yo personalmente no tengo experiencia pero sí también tengo experiencia en decir que en general las transferencias cuando la cabeza está ascendida no me van igual de bien ¿de acuerdo? con lo cual por eso yo es una cosa que no la tengo descartada en mi mente de combinar diferentes técnicas pero bueno la experiencia es poca incluso en la literatura yo creo creo que es lo importante que hay que recalcar que por ejemplo nosotros tenemos experiencia en transferencia del trapezo inferior con un injerto realmente cuánto logran mejorar el ascenso de la cabeza es mínimo mejoran la rotación externa pero el ascenso de la cabeza es mínimo entonces probablemente sea importante en estos casos asociar algún gesto quirúrgico más yo tengo la misma impresión ya digo no tengo experiencia en asociarlo con una reconstrucción capsular superior y digamos que estoy de acuerdo en el hecho de que cuando está la cabeza ascendida bueno pues los resultados no van a ser iguales de todos modos hay que diferenciar si es un ascenso estático o es reductible si es estático insisto hablando con el doctor Hassan él tiene experiencia en liberar la cápsula inferior para intentar convertirlo en un poquito más descendible y pues a lo mejor si conseguimos una transferencia que funcione pues a lo mejor conseguimos hacer un poquito de descenso y que mejoren de ese dolor subacromial asumiendo que el ascenso es estático y que la liberación capsular inferior no es tampoco muy efectiva para conseguir cuando tú la haces intraoperatoriamente haciendo un poquito de tracción conseguir que esta cabeza descienda pues igual valdría la pena hacerle algún procedimiento subacromial pues al menos para quitarle una parte del dolor incluso el propio balón que yo creo que es útil también en estos casos en un paciente de 65 años Guido ¿te animarías a ponerle balón o crees que no está? Yo creo que yo antes de responder Bayron quiero dos dos cosas la primera estoy 100% de acuerdo con Edward es o sea ese análisis es el mismo análisis que yo hago uno le mira qué necesita mi paciente es dolor o es función y uno juega con eso entre otras cosas primero segundo la edad la edad no es un elemento que solo por la edad uno tome una decisión ahí como decía un ex-fellow mío el doctor Pedro Campo que está en Chile entre otras ahora dice que uno puede irse por la autopista o por la carretera destapada y al final pues no va a ser lo mismo 70 años en uno que en otro entonces creo que eso es muy importante de tener en cuenta como decía Edward tercero y devolviéndonos un poquito al examen físico uno cuando escucha 40 terapias uno asume que la terapia estuvo bien hecha bien diseñada y que todo en el hombro que no sea manguito está bien rehabilitado pero resulta que no siempre es así no siempre es así entonces creo que ir a evaluar la escápula cómo está la escápula es vital en un paciente que activo eleva 70 grados entonces eso es clave de tener en cuenta en cuanto a qué haríamos como mencionaba Edward ahorita yo la verdad sí veo que hay un buen músculo para trabajar creo que si uno tiene cortes más mediales yo estaría casi seguro que ese músculo se va a aumentar por la forma como se ve en ese corte más lateral y teniendo en cuenta la retracción del tendón segundo o quinto yo sí veo en el corte coronal algunos cortes con tendón en el que estaba más abajo a la derecha ahí hay algo de tendón uno podría trabajar con eso haciendo una adecuada liberación creo que el truco de esto y también como ya se mencionaba previamente es olvidarse cuando empieza la cirugía por artroscopia olvidarse inicialmente del tendón del manguito olvidárselo y hacer todo lo demás liberar la cápsula 360 grados liberar el ligamento coraco humeral o sea dejar realmente libre el manguito rotador y cuando esto ocurre ok uno va y mira qué tanto se mueve el nuestro tendón entonces con eso en mente mi aproximación o lo que yo le ofrecería a este paciente que su principal queja no es de movimiento digamos rota rota externo no tiene no tiene un external rotation positivo y es activo juega voleibol entonces cuando uno mira qué alternativas hay empezando de último por la prótesis reversa yo no la pensaría como una opción inicialmente aún con un hombro pseudoparético ojo acá aún con esto yo trataría de irme por otra alternativa dado los hallazgos en la resonancia y dado el buen movimiento en rotación externa que tiene entonces lo que yo le ofrecería a ese paciente es sí hacerlo por retroscopia una reparación parcial y muy probablemente hacer un balón subacronial esa sería mi alternativa un procedimiento paralelo podría ser una reconstrucción capsular con el bíceps alguien lo podría sugerir y estaría de acuerdo yo quería aprovechar las palabras de Guido y preguntarle a Rodrigo qué piensa si sería un buen candidato este paciente a una prótesis reversa bueno hay que jugar con todas las alternativas en mi caso no veo que sea tan factible la reparación del supra pero sí el infra se puede llevar creo que las reparaciones parciales son planteables y he tenido buenos resultados tiene un bíceps puesto por decirlo así se le puede hacer una tenotomía y preparación también del infra y yo creo que en alguien en un hombre muy activo de 65 años puede ser planteable pero también hay que ver qué es 65 años como dijo Guido entonces si es que su nivel es bajo de actividad sus expectativas de función son más limitadas en cuanto a fuerza pero si quiere que sea muy predecible el manejo del dolor yo ahí es cuando planteo la prótesis conversando con el paciente sobre todo ya cuando ya tiene más de 65 años y nos encontramos con alguien con una fisionomía un poco más desgastada o que tenga comorbilidades que nos hagan pensar que aumente el riesgo de falla de los procedimientos de reparaciones también también es otra de las cosas que me fijo mucho ok este es un paciente de 65 años activo sin mayores comorbilidades trabaja de hecho la queja más importante de él es dolor y no puedo levantar el brazo y no puedo jugar voleibol eso es lo que más le incomoda las rotaciones en general están conservadas a pesar de que se ve una rotura masiva y ascenso de la cabeza pero la rotación no es mala en ese espectro reversa aplicaría o mucha cirugía para este paciente es que es muy difícil jugar voleibol con una prótesis reversa implantada entonces si esa es su expectativa y él quiere hacer una gran rehabilitación pensando en eso yo no lo plantearía y quiero aprovechar de hacer la pregunta a Eduard el caso de las transferencias de trapezo ¿cuáles son los pacientes más viejos mayores que han hecho las transferencias porque yo tengo experiencias con latísimos de pacientes de 64 o 65 que no lo vieron tan bien por un tema de rehabilitación sentía yo no lo manejaban muy bien pero es latísimos distinto al trapecio que vino a cambiar ese paradigma un poco 71 71 es un número alto yo particularmente creo que si me lo pensaría antes de hacerle una transferencia a un paciente de esa edad es un número alto en general el pregunta por el máximo el máximo es 71 no es lo ideal es el máximo hay que ver cada caso y ya sabemos 71 hay veces que son muy bien llevados y hay veces que no es un poquito analizar cada caso tenemos un paciente de 73 años él fue corredor de coches y lo sigue haciendo y no quiere una prótesis y él aceptó hacer una transferencia de trapecio inferior y mejoró mucho la rotación externa no así la elevación de la cabeza pero él está contento sí definitivamente pues no hay no hay una edad fija para ninguna cirugía siempre hay que individualizar bueno siendo así la resolución final fue hicimos un reparo parcial entramos con la idea de hacer realmente una reconstrucción capsular superior pero en el transoperatorio vimos que se podía reparar gran parte el manguito entonces al liberarlo vimos que ocurría bien lo que comentaron de la musculatura creo que es algo súper importante porque si bien en el corte que estamos viendo aquí vemos un supraespinoso atrófico sin embargo en estos cortes vemos que el supraespinoso no está tan mal y el momento si es que se logra traccionar va a mejorar la masa muscular entonces finalmente lo que se hizo fue una reparación parcial y la brecha que quedó el agujero que quedó se colocó un aloinjerto de tendón de Aquiles que ya lo teníamos para la reconstrucción capsular superior y se hizo una tenotomía del bíceps no sé Daniel si quieres que sigamos con otro caso o Bayron una pregunta sí una pregunta el aloinjerto de Aquiles ¿dónde se colocó? ¿cuál era la...? Hacemos un reparo hacemos un reparo parcial con convergencia de márgenes logró venir un poco el infraespinoso pero quedó parte de la huella descubierta entonces en ese sitio se colocan las anclas para poner el parche y cubrir por completo la huella y puntos del injerto hacia el manguito nativo entonces de esa forma hacemos una reparación completa pero con injerto con un parche vale o sea es un injerto de interposición es un injerto de interposición es decir conecta manguito nativo con cabeza nativo con cabeza así es bien está bien porque yo justamente iba a preguntaros a todos por este procedimiento porque este procedimiento yo creo que no hay que tenerlo o sea no hay que descartarlo de la cabeza cuando el motor es decir el supraespinoso la parte muscular independientemente de cómo esté el tendón de retraído de si viene o no viene después de liberar pero cuando el motor por el motivo que sea está razonablemente bien pues hacer un injerto de interposición no es una idea descabellada porque en el fondo si este injerto se incorpora y hace una comunicación efectiva entre este supraespinoso y la cabeza pues habiendo un músculo correcto pues tiene opciones de funcionar yo cuando estaba en Duke había Alison Toz que tiene mucha experiencia en este tipo de injertos tanto sea de aumento cuando consigues una reparación medializada como de interposición y los resultados yo los pacientes los había seguido los había estudiado y la verdad es que los resultados eran bastante buenos en cuanto a movilidad activa incluso en cuanto a fuerza algunos que los habíamos testado con dinamometría es decir que yo creo que no es una opción mala siempre y cuando el motor esté razonablemente bien ahora sí definitivamente sí este caso lo incluí acá en la en la presentación porque justo un par de semanas antes de esta conferencia el paciente vino a chequeo y ya había cumplido un año de su lesión y le firmé un video lastimosamente no no me corrió en la computadora y por eso no lo agregué pero está ya con una movilidad completa y de hecho me dice mire doctor usted me me dijo que era difícil que yo vuelva a jugar voleibol pero mire cómo estoy moviendo mire cómo me siento puedo volver a jugar entonces le dije mire juegue de vez en cuando pero ya no como antes tres veces por semana si me permites hacer una consideración creo que la solución fue muy buena hay muchos trabajos pero que indican que en lugar a un parche hacer una reconstrucción capsular superior tiene mejores resultados ¿por qué? porque la reconstrucción capsular superior haces una fijación medial en la glena y eso te sirve como un buen punto de apoyo para restablecer el fulcrum del glenumeral lo que no sucede en un parche hay trabajos que te recomiendan que en lugar de hacer un parche hacer una reparación parcial fantástica y luego hacer una reconstrucción capsular superior no sé qué opinión merece Edward o el resto del panel Cristian no sé tú que presentaste el tema de reconstrucción o sea reparación parcial y capsular la verdad que nunca la he hecho pero a ver si les aclaro en relación a un parche en el que unes el resto del tendón y lo fijas lateral a la cabeza hacer una reconstrucción capsular superior precisamente porque vas a anclar en la glenoides en la parte medial tienes un mejor punto de apoyo para restablecer el fulcrum por eso hay trabajos que indican que hacer una reparación parcial que no es mala es una buena opción probablemente sea preferible hacer una reconstrucción capsular asociada a una reparación parcial a la misma reconstrucción capsular si yo creo yo creo que podría ser una alternativa válida nunca lo he hecho pero habría que encontrar el paciente ideal para poder hacerlo y lo que me quedé pensando Iron era sobre este caso si ya le hiciste un reparo parcial le hiciste el injerto y la tenotomía del bíceps y la cabeza estaba todavía asentida no se te cruzó por ahí ponerle un balón para tratar de descender un poco y tratar de optimizar el resultado la verdad es que a veces sí he pensado que cuando son fijaciones que uno quiere proteger porque el manguito sientes que te quedó un poco tenso o tuviste que medializar la huella o como en este caso le pusiste un parche adicional ¿puede ser una opción válida el balón para proteger tu reparación? yo creo que sí sin embargo en la práctica se complica un poco porque el tema costos en Latinoamérica definitivamente sigue siendo un factor de decisión yo sumarle a este paciente un balón quiere decir que le estoy sumando a su cirugía alrededor de 3.500 dólares que ya en este momento con lo que acabamos de hacer de poner un tendón y hacerle su reparo y colocar las anclas ya está bordeando alrededor de los 9.000 dólares entonces si es un factor de consideración yo creo todavía en el tema costos pero si tuviera la posibilidad de ponerle lo que yo quiera creo que sí le hubiera sumado un balón porque me hubiera dado la tranquilidad de que estoy protegiendo mi reparación respecto al tema de hacerle reconstrucción capsular superior versus esto yo sigo considerando y vaya que he tenido muy buena experiencia con reconstrucción capsular superior creo que es un excelente procedimiento pero sigo creyendo que si es que uno puede restaurar un poco la anatomía normal y con un músculo que está viable hacia allá tiene que ir el péndulo porque la la reconstrucción capsular superior nació de probablemente una dificultad que existió en su momento para hacer prótesis reversa en el Japón la legislación no permitía que se entre con un procedimiento tan temprano hasta que no tenga más evidencia científica y de ahí un poco empezó a nacer este concepto entonces eso obligó a que nazca este procedimiento pero si vamos a la base anatómica si puede ser discutido no es un procedimiento del todo anatómico a pesar de que como digo los casos que yo operaba han sido excelentes no hay mucho publicado de reparo parcial más parche versus reconstrucción capsular superior todos son series de casos entonces realmente creo que uno mucho toma la decisión en base a cómo te ha ido de manera personal no sé qué opinan Bayron bueno creo que por honor al tiempo la discusión está muy buena la verdad es que yo creo que nos quedaríamos horas hablando son muchas técnicas entretenidas y que a todos nos apasiona pero ya en España son las doce y media aproximadamente y creo que Eduardo ya tiene derecho a ir a alcanzar muchas gracias a cada uno de ustedes porque de verdad que fue muy entretenido aprendimos mucho para mí ha sido un privilegio compartir muchas gracias al resto de panelistas que se unieron en el camino y que todavía está con nosotros y a todos los que estuvieron presentes desde sus casas gracias por darse el tiempo gracias por compartir y eso hasta la próxima oportunidad de poder seguir disfrutando de sus conocimientos gracias a Eduard gracias Guido gracias a Paul gracias Cristian muchas gracias a Rodrigo Bayron y a cada uno de los que nos está acompañando como panelista acá ha sido un privilegio compartir con ustedes muchas gracias a todos gracias Daniel gracias buenísimo gracias un abrazo buenísimo gracias a todos buenas noches gracias adiós chao gracias